Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. Después de conducir su propio vagón restaurante hasta el lugar designado por la Ojunsa para instalar un puesto, Ead comenzó a preparar las cosas que podría necesitar hacer hoy. El té con leche también debe prepararse para comenzar a hervir, que es un tiempo más, cosa que consume. Prepararse con anticipación puede hacer que Ead esté menos ocupado, pero aún queda mucho por hacer en el medio. ¿Eh? Cuando abrió un pequeño vagón comedor aquí. Ead levantó la cabeza y miró una voz desconocida, y luego vio a un anciano parado frente a él y mirándolo con curiosidad. Este abuelo, también compramos el desayuno aquí. ¿Qué te gustaría comer? Ead sonrió y miró al anciano frente a él. El cabello gris de la otra parte demostró que era muy viejo, pero solo hizo que Ead me siento un poco aturdido. Sí, este anciano se ve un poco raro. No es que haya algo mal con la ropa del anciano, pero la mano izquierda del anciano siempre está ligeramente levantada por alguna razón. Ead piensa que puede ser que el anciano tenga algún tipo de enfermedad senil. Después de todo, la inmunidad del cuerpo. Disminuye a medida que envejece, siempre propenso a algunas enfermedades extrañas. Especialmente en el mundo de Pokémon, este mundo tiene algunas enfermedades extrañas debido a la existencia de Pokémon. Más temprano, entonces, por favor, dame un panqueque y fruta. El anciano miró la pequeña pizarra que Ead estaba colgando afuera. Después de dudar un momento, pidió un panqueque de fruta. Ead ordenó a Sintio, luego bajó la cabeza. Y comenzó a prepararle al anciano lo que quería comer. La fruta de panqueque Ead, naturalmente, no se abandona. Antes de preparar otros desayunos, la fruta de panqueque sigue siendo el desayuno recomendado por Ead. Después de todo, los bollos al vapor, xiaolongbao, albóndigas de sopa, etc., Ead no ha comprado suficientes ingredientes. Después de preparar rápidamente la fruta del panqueque que tenía a mano, Ead le echó un poco de salsa de chile, vaciló y luego vertió un poco de mermelada, el sabor del anciano era un poco extraño. Los sabores que le gustan son dulces y picantes, pero los que odia no lo son. Esta es la primera vez que Ead ve a un cliente así, pero a Ead, un cliente que no es quisquilloso con la comida, todavía le gusta mucho. Después de entregarle los panqueques preparados al anciano, Ead obtuvo el dinero que el anciano le entregó, pero cuando el anciano volvió la cabeza, Ead se quedó atónito por un momento, porque cuando el anciano volvió la cabeza, él había crecido en su cabeza. Esos dos sabores parecen haber cambiado un poco. El sabor que le gustaba cambió de dulce y picante a agrio, y el sabor que odiaba se volvió picante, lo que desconcertó un poco a Ead. ¿Cambiarán los gustos de la gente? Pero mirando la espalda del anciano saliendo, Ead no pudo decir nada, después de todo, él y el anciano no estaban muy familiarizados con él, si tomaba la iniciativa de conversar, a veces a algunos invitados no les gustaba. ¿Se puede cambiar este sabor? Ead parpadeó. Era la primera vez que se encontraba con algo así. Para conocer a los invitados a los que había servido antes, Ead nunca se había encontrado con este tipo de cambio y sabor. Solo cambia el tipo. Sin embargo, aunque estaba muy confundido, Ead no pensó mucho en eso. Cuando necesitara que este anciano montara un puesto en el futuro, lo estudiaría lentamente. Por ahora, Ead todavía tiene la intención de terminar sus preparativos primero. Cuando Ead casi había terminado, el cielo de la alianza de cuarzo ya se había iluminado. El día en verano siempre llegaba antes. Si fuera invierno, todavía estaría oscuro, y con el amanecer, Ead vio a un conocido. No es un conocido, pero después de todo, fue el invitado que entretuve ayer, el primer hombre que vino a comer pollo estofado Ead, la otra parte todavía bostezaba, vestía una camisa a cuadros y colgaba de ella. La insignia en su pecho, Ead ya sabe lo que hace este señor. Ingeniero de software, pero Ead pensó que podría ser más apropiado llamar al programador de la otra parte, pero cuando miró el mapa ayer, Ead descubrió que efectivamente había una compañía de internet cerca de su vagón restaurante, y se estimó que el programador estaba un empleado interno. Jefe bostezo hay algo delicioso hoy. El hombre se acercó a Ead y bostezó de nuevo, miró a Ead somnoliento, las ojeras en su rostro ya podrían desaparecer en el Cosmation Altreasure Roll. Por el momento, solo se pueden proporcionar panqueques, frutas y té con leche. El pollo estofado y el arroz tomarán un tiempo, y se pueden hacer fideos con carne. Ead respondió rápidamente a la pregunta del hombre. En cuanto a los Nuggets de pollo, Ead no piensa que estaba frente a él, los hombres querrán comer. ¿Hay alguna papilla? El hombre llamado Ason hizo una pausa por un momento y luego preguntó, como si tratar de abrir los ojos ya fuera un esfuerzo físico y mental muy agotador. No, pero si quieres, puedo prepararlo mañana. Ead negó con la cabeza. Las gachas no son fáciles de preparar. Se necesitan al menos varias horas para hacer una buena papilla. Se estima que este Ason puede esperar hasta el mediodía. Ah, entonces por favor dame una, una porción de este panqueque, fruta y té con leche. Gracias Ason se frotó los ojos, luego sacó su billetera y ojeó un billete, y se lo entregó a Ead. Pero lo que hizo que Ead se viera raro, fue que este Ason en realidad entregó su tarjeta de entrenador. Los ojos de Ead son muy buenos, puede ver que esta tarjeta es un joven de gran espíritu con una sonrisa cordial, y hay tres registros de insignias en la tarjeta, pero el joven entrenador de gran espíritu y el animal social actual van a trabajar clan, totalmente dos personas. Este invitado, tu tarjeta de entrenador. Ead le devolvió la tarjeta de entrenador a Ason. Esta tarjeta de entrenador debería haber caducado. La tarjeta de entrenador debe verificarse una vez cada seis meses. Si no se verifica dentro de los seis meses, se detendrá automáticamente. Se usa por un año, se cancelará automáticamente si no se certifica por un año. Pero este Ason no tomó esta tarjeta para reciclarla. Debes saber que debes pagar 100 monedas de alianza para obtener una tarjeta de entrenador. Puedes recuperar el dinero si la reciclas. Parece que este Ason tiene un pasado con muchas historias. Lo siento mucho, estuve demasiado cansado por trabajar horas extras. Pues ayer por la tarde Ason tomó su tarjeta de entrenador como disculpándose, luego se tambaleó hacia la mesa y las sillas y se sentó por un rato antes de quedarse dormido. Iz miró en silencio a Ason, que estaba dormido. Su expresión era un poco extraña. Se preguntó si debería subir y recordarle al invitado que estaba acostado boca abajo y que se veían los pantalones cortos de mezclilla azul que llevaba puestos. Las marcas de ropa interior en Pokémon World son muy interesantes. EA vio muchas marcas de ropa interior cuando fue al supermercado. Estos pantalones cortos para hombres son más rentables. Los pantalones cortos para hombres de gama alta son de la marca Dancing Swans. Muy cómodos para desgaste, pero caro. Así que todavía hay muchos hombres que usan la marca de Henley Turkle, pero el más llamativo de ellos es el show de ropa interior de minas, que se realiza de vez en cuando, y cada vez que se realiza, llamará la atención. De innumerables personas. El estado es similar al de Victoria Secret en la vida anterior, pero la ropa de minas es más. Único, Ead no puede verlo de todos modos. La hermana Fen nunca le muestra esas cosas a Ead. Ead a menudo puede ver canales infantiles y canales de ciencia y educación en el dormitorio. A medida que Ead crece, se le permite ver algunas películas y programas de televisión. Espectáculos o algo. Pero después de verlo una vez, Ead no quería volver a verlo. No entendía muy bien por qué hay dramas de ídolos en el mundo Pokémon, y luego hay varios padres de entrenadores que son bajos, ¿qué tipo de entrenadores gentiles toman? Cuidado de los irritables Pokémon y similares. Afortunadamente, no hay drama de suegra Pokémon, de lo contrario, Ead definitivamente se derrumbará. Antes de viajar, a la anciana le gustaba ver este tipo de drama de suegra cuando estaba estudiando. Entonces, después de ver los pantalones cortos de Jenny de Ason, Ead se quedó en silencio por un rato, y luego aceleró la velocidad de hacer su propio desayuno. Aprovechando que no había mucho tráfico, Ead decidió terminar de hacerlo antes, para que Ason se podría hacer invitado a evitar situaciones de muerte social. Entrenador, ¿por qué no sube y se lo recuerda? Sorroja saltó sobre la cabeza de Ead, con una fuerte sensación de disgusto y presunción en su tono. ¿No es un buen recordatorio para este tipo de cosas, y no te diste cuenta de que ya estaba dormido? Silvido miró a Sorroja, ¿cómo subió para recordárselo? Dar una palmadita en el hombro a Ason y luego mirarlo, que estaba somnoliento, y decir. Señor, su asesina azul está expuesta a... Si hubiera sido otra persona, Ead ciertamente lo habría hecho, pero todavía no hay peatones, así que hay una mejor manera. Por supuesto que es muy simple, solo tienes que caminar, luego extender la mano y agarrar sus pantalones cortos azules, y luego tirar de ellos con fuerza, se despertará. Dijo Sorroja con un juramento, lo había visto hace algún tiempo. Así se dijo en la mañana de Aoli y yo, que cada vez que Aoli levantaba los pantalones cortos de su entrenador, el entrenador hacía un sonido indescriptible, y luego podía. La expresión miserable de Soraya se reflejó en los ojos de Ead. Ead le dio a Sorroja un descanso mental con una cara en blanco. Este tipo estaba completamente indefenso. ¿Qué demonios estaba pensando? Ead hizo esto. Si es así, se estima que hoy, puedes ir directamente a estación de policía de Junza para sentarse en la silla de arrepentimiento. Entonces, la hermana Fen estima que correrá hoy y le dará una lección a Ead. La hermana Fen golpea a la gente, pero duele mucho. Todos los Junza saben dónde duele más el golpe y no dejará ninguna lesión. Muy hábil. Este invitado, el desayuno que pediste está listo. Ead puso el desayuno preparado en una bolsa, se acercó a Azon y luego despertó a Azon. ¿Eh? Está bien, gracias. Azon se sentó abruptamente, miró al frente lentamente, y después de esperar mucho tiempo, estaba muy despierto y se balanceaba con su desayuno. Ead miró a Azon con simpatía. Ead recordaba haber visto a Azon cuando estaba montando un puesto ayer. ¿No tendría este invitado que venir a trabajar después de irse a casa y dormir un rato? Era demasiado difícil, la vida realmente no es fácil. Justo cuando Ead estaba a punto de girar la cabeza y regresar al vagón restaurante, Ead vio un Lada que pasaba corriendo por un callejón lateral, muy rápido, y un Miau seguido por un Lada, Miau enojado. No sabía lo que hizo el Lada. Pero Miau o Miau todavía tenía hambre. A Ead no le importaba demasiado. Incluso en la alianza de Cuarzo con una gran población, debe haber Pokémon perdidos. Cuanta más gente hay, más Pokémon son abandonados. Y la alianza de Cuarzo, naturalmente, lo tiene. ¿Pibe? Una voz desconocida hizo que Ead girar a la cabeza con sorpresa, y luego vio una oreja amarilla que salía de la entrada de la alcantarilla detrás de él, pero se cayó rápidamente. Ead se quedó atónito por un momento, eso no debería ser Pikachu, después de todo, Pikachu Ead lo ha visto antes. Es peludo y lindo, y las orejas amarillas se ven aún más extrañas. Aunque el sonido es muy similar, Ead piensa que el sonido tiene algo que ver con eso, algunas miradas roncas y apagadas. Pero es difícil decir si ese Pikachu está enfermo. Los Pikachu enfermos suelen ser así. Ead escuchó del jefe Sakagi que un Pikachu, que estaba gravemente enfermo y abandonado, fue rescatado en la estación de socorro de Evergreen City. Tal vez escuché mal. Ead se rascó la cabeza, sin prestar mucha atención, pero regresó al vagón restaurante y comenzó a prepararse para los invitados que venían después. Con la llegada de las horas de trabajo, la calle también se volvió animada, de vez en cuando, algunos clientes se detenían a comprar un panqueque y fruta de Ead, y algunas chicas que se habían conocido ayer también venían a Ead. Aquí compro té con leche. Afortunadamente, Ead ha hecho suficientes preparativos, por lo que entretener a los invitados no será demasiado ocupado. Él, ¿todavía estás acostumbrado a venir a nuestra alianza de cuarzo? Ead, que estaba ocupado con tres cabezas y seis brazos, escuchó una voz familiar. Ead miró hacia arriba y miró hacia arriba. Era el capitán Hunza de la alianza de cuarzo. Ead dice al espejo Hunza en el edificio Hunza. Hermana Jin. Estoy bien, me siento similar a la ciudad de Changqing, pero es mucho más animado aquí, sonrió Ead. Junio Shahing entró en la fila. Está bien, puedes encontrar tiempo para llamar a Fen, ese tipo está muy preocupado por ti, pero ayer me envió muchos mensajes, entonces dame esta fruta para panqueques, agrega cebollas verdes, Fen dijo que lo hagas. Es el la mejor manera de comer temprano, dijo Junio Shahing con una sonrisa, Ead asintió, le había enviado un mensaje a la hermana Fen antes, pero ella no esperaba que la hermana Fen todavía estuviera tan preocupada por él. Pero la hermana Fen es una persona así. Se preocupa por una persona y rara vez muestra su preocupación, pero se preocupa por sí misma en silencio. La hermana Fen rara vez revela sus verdaderos sentimientos. Después de un tiempo, un panquete con cebolla verde, pato y cebolla verde estaba listo. Ead se lo entregó a Junio Shahing, y luego vio a Hunzahing irse a toda prisa. Se estima que Hunzahing solo fue para transmitir un mensaje. Lo que Fen hizo ayer hizo vengo aquí a propósito. Ead se sentó en su vagón comedor, y tengo que decir que la alianza de Quarzo es realmente animada. En solo un tiempo, Ead ha recibido a muchos invitados uno tras otro, y Ead incluso tiene sus manos en él. La fruta del panqueque está vendida. Y Ead ve por qué las grandes ciudades tienen un efecto sifón. Después de todo, en comparación con Evergreen City, que es posible que no pueda vender todos los panqueques en un día, Quartz Alliance es muy eficiente y genera dinero, pero el costo también es alto. Los precios de los ingredientes y condimentos en Quartz Alliance son más altos que los de Evergreen. Algunos de los más caros de la ciudad, puede considerarse como pros y contras. Pero con este Ojo de Chef, siempre siento que las tareas en el futuro serán más fáciles. Ea Vostezo. El progreso de su tarea de Ojo de Chef ha llegado a 88. De acuerdo con este progreso, Ead siento que si me quedo en el Cuarzo Alianza por un tiempo, podré completar los requisitos de mil personas. ¿Por qué viniste aquí? ¿De verdad, sabes cómo correr todo el día? ¿No sabes que es difícil para mí encontrarlo? Una voz familiar, Ead miró hacia arriba, era Kino. Owan estaba sobre sus caderas, mirando a Ead con una cara infeliz, con las palabras ¿Por qué te atreves a correr? Escritas en todo su rostro, lo que hizo que Ead no pudiera evitar tocarse la nariz, todavía estaba pensando en lo que todo completé la tarea de satisfacer a la bestia, pero no esperaba que la oportunidad llegara tan pronto. El siguiente paso es ver qué quiere comer Ojo y luego cuáles son los requisitos de sabor en su cabeza. Después de todo, soy un chef viajero, siempre me gusta pasear, ¿quieres algo de comer? Al ver la mirada infeliz de Ojo, Ead no pudo evitar sonreír, Ojo parecía una chica arrogante, aparte de eso, realmente no vio la majestuosidad de ninguna bestia divina. HMPH, si vuelves a correr, no vendré a comprarte algo para comer la próxima vez. Amenazó Owan con una mirada feroz, pero en el contexto de su cara de loli, esta amenaza no es realmente terrible. Incluso puede describirse como un feroz de leche. Está bien, está bien, ¿qué quieres comer esta vez? Iz miró a Owan con una expresión estupefacta, este tipo de amenaza era realmente inaudita. Los globos oculares de Ojo se deslizaron para mirar la pequeña pizarra que Ead colgaba fuera del vagón comedor. No había muchos platos, pero Ed no creía que Ojo ordenaría esos platos. La comida que Ojo comía cada vez era bastante extraña. Había era una sensación de ser deliberadamente vergonzoso, pero a Ead realmente no le importaba. Escuché a Luo, mi amigo dijo que tus habilidades culinarias son muy buenas, pero no lo creo. Si eres realmente bueno, me gustaría ver cómo cocinas con esta cosa. Fenwan trabajó duro, ella levantó la cabeza y miró a Ead con los ojos, pero debido a que la forma de loli de Ojo era un poco pequeña, la consecuencia de hacer esto fue que Ead podía ver sus fosas nasales. Pero entonces los ojos de Ead fueron atraídos por lo que Ojo sacó. Era un gran cangrejo, un gran cangrejo morado. Este gran cangrejo se arrastraba frente a Ead con mucha energía. Ead nunca había visto tales cangrejos en el mercado húmedo. ¿Qué tipo de cangrejo es este? Ead estaba un poco interesado. Para un chef, lo más atractivo son los buenos utensilios de cocina, los ingredientes que no se ven y las recetas nuevas y desconocidas, que harán que Ead sienta mucha emoción, pero lo que Ead no hizo. Lo que no esperaba era que Ojo se trajera un cangrejo. Eres un chef, eres tan bueno, debes adivinarlo tú mismo Ojo sonrió feliz. Parecía que Ojo no tenía la intención de explicarle esto a Ead, pero Ead no era demasiado extraño. Después de todo, el personaje de Ojo es como esto, si un día Ojo realmente se vuelve educado y bien informado, entonces Ead sentirá que Ojo ha sido estafado. Al ver a Ojo felizmente sentado en la silla y mirándose a sí mismo con orgullo, Ead sacó en silencio el discriminador de ingredientes de antes. Esta cosa no ha sido utilizada muchas veces hoy por Ead. Se usa para identificar a los cangrejos, que son simplemente lo correcto para hacer. Cangrejo morado grande, comestible, no tóxico, rico en huevas de cangrejo en el cuerpo, es un cangrejo muy adecuado, pero la carne de cangrejo sabe muy mal, se recomienda usar solo las huevas de cangrejo, un ingrediente muy raro. Explicación muy simple y fácil de entender, Ead se tocó la barbilla, este tipo de cangrejo morado grande es realmente único, no esperaba que existiera este tipo de cangrejo que solo se puede usar para comer huevas de cangrejo, para los amantes de las huevas de cangrejo, este tipo de cangrejo es probablemente el mejor cangrejo del mundo, pero la carne de cangrejo es prescindible. La carne de los cangrejos en realidad es relativamente liviana y todavía se puede oler el fuerte olor a cangrejo. Muchas personas piensan que los cangrejos no son muy rentables. Después de todo, los cangrejos son muy caros, pero la proporción de partes comestibles también es muy pequeña. Un kilogramo de cangrejos puede pelar medio kilo de caparazón. Sin embargo, hay tantas cosas que se pueden usar para hacer huevas de cangrejo. Los fideos con huevas de cangrejo y el arroz frito con huevas de cangrejo son bastante buenos, pero cuando se trata de huevas de cangrejo, creo que es lo mejor, recordó Ead. Algo que haya comido antes. Pensando en esto, Ead sacó la harina del gabinete y el pato cebolla verde también se acercó con curiosidad. Sorolla se rió como un retrasado mental en el salón y el pato cebolla verde estaba muy preocupado por esto. Entré para ver si Sorolla estaba rota, pero no esperaba ver a Ead mirando al gran cangrejo tan pronto como salí. Nunca he visto este tipo de cangrejo grande y pato de cebolla verde, pero también ha visto algunos cangrejos. Esos cangrejos son muy difíciles de comer. Incluso si subieron a la boca del pato de cebolla verde, el pato de cebolla verde no lo hizo. Quiere mover su boca. Después de todo, no hay carne, y es muy molesto para comer. Entonces, el pato de cebolla verde todavía tiene mucha curiosidad sobre lo que Ead planea hacer con el cangrejo. Ead hizo los fideos a toda prisa. El gran cangrejo morado todavía está vivo ahora. Ead no tiene idea de cuidarlo por el momento, pero se concentra en manejar la harina que tiene a mano. Esta vez, Ead planea hacer albóndigas de sopa amarilla de cangrejo. Un tipo de comida especial en China, se usa la parte de huevas de cangrejo. Mirando el tamaño de este gran cangrejo morado, Ead piensa que debería usarse para hacer unas cuantas albóndigas de sopa de huevas de cangrejo. El sabor de esta albóndiga de sopa amarilla de cangrejo es muy bueno, y también es delicioso. Ead piensa que Owen debe estar satisfecho con esta comida. Sin embargo, Ead se quedó atónito por un momento. Miró a Oyo, que miraba fijamente el bullicioso distrito comercial con la barbilla aturdida. El lindo Oyo atrajo la atención de muchas personas. Pero lo extraño de Ead es que las dos ventanas emergentes amantes del sabor no crecieron en la cabeza de Owen, lo que hizo que Ead se sintiera un poco lento. Si no podía ver el sabor que le gustaba a Owen, ¿podría esto? ¿La bolsa de sopa amarilla de cangrejo mejora el sabor del fénix? La satisfacción de Owen es una cuestión de metafísica. Ead negó con la cabeza, olvídalo, tómate tu tiempo. Aunque los bollos de sopa de huevas de cangrejo también son un tipo de bollos, en realidad son bastante diferentes de los bollos ordinarios. Esta diferencia se refleja en la piel de los bollos de sopa de huevas de cangrejo. La piel de los bollos de sopa de huevas de cangrejo suele ser más resistente y la piel también es más resistente. Relativamente aceitoso, no tan suave como los bollos ordinarios. La ventaja de esto es que la sopa en el bollo de sopa de huevas de cangrejo se puede retener en el bollo y no será absorbida por la masa. Cuando la masa estuvo casi lista, Ead envolvió el gran cangrejo morado, lo puso en la vaporera y comenzó a coser el cangrejo al vapor. Durante el proceso de coser al vapor el cangrejo, Ead tuvo que lidiar con otras cosas. Los ingredientes utilizados en el relleno de las albóndigas de sopa de huevas de cangrejo son muy especiales. Los dos ingredientes son huevas de cangrejo y carne de cangrejo, y la sopa de albóndigas de sopa de huevas de cangrejo también requiere sopa de pollo. La sopa de pollo y las huevas de cangrejo son fáciles de manejar, pero la carne de cangrejo le está dando un dolor de cabeza relativamente a Ead. Ead no ha olvidado lo que acaba de ver con el identificador de ingredientes. Aunque las huevas de cangrejo del cangrejo morado grande son un manjar superior, su carne de cangrejo es muy desagradable. Si se le agrega a la carne de cangrejo del cangrejo morado grande a las huevas de cangrejo, entonces se estima que esta bolsa de sopa de huevas de cangrejo está arruinada. Sería genial si hubiera cangrejos con carne de cangrejo firme que supiera bien. Ead suspiró. No compró cangrejos hoy. Después de todo, Ead no esperaba que hiciera albóndigas de sopa amarilla de cangrejo hoy, ya que hay sin cangrejos. Entonces se requiere algún otro método de procesamiento. Después de dudar un rato, Ead sacó una fruta del árbol del gabinete de ingredientes. Esta es una fruta naranja-naranja. Ead compró la raíz y el tallo de la planta necesaria para cultivar patos de cebolla verde, pero la fruta naranja-naranja también se puede comer. Y el sabor es un poco agrio. Ead probó un poco, no es bueno comerlo directamente, es demasiado agrio y parece un limón. Pero esto, si se hace bien, también es una buena opción para hacer albóndigas de sopa de huevas de cangrejo, pero solo si Ead necesita algo más. Afortunadamente, todavía tengo esto aquí. Ead miró su refrigerador y luego sacó un trozo de panceta de cerdo, que eran los ingredientes sobrantes cuando Ead hizo la panceta de cerdo asada antes. Aunque no hay patas de cangrejo, un chef top necesita aprender a usar ingredientes locales, o pensar en otras formas de completar sus platos. Un chef que no puede cocinar sin ingredientes también es un chef, pero es innovador e innovador. La tendencia de desarrollo futuro está destinada a ser así. Tales chefs solo pueden describirse como chefs limitados por dogmas, y las recetas en las que pueden pensar son recetas que han sido hechas y verificadas. Tome el trozo de panceta de cerdo medio gordo y delgado, corte la carne grasa y magra en cúbitos de carne finamente, cuanto más pequeños mejor, luego exprima el jugo de naranja, abierta el jugo de la fruta de naranja en la panceta de cerdo picada, agregue un poco de miel. Ead estaba pensando si usar leche condensada, pero la leche condensada era demasiado dulce y la miel era más apropiada. Después de revolver uniformemente, se puede reservar para su uso posterior. Ead aprovechó la oportunidad para hervir la sopa de pollo, pero el calor era demasiado bajo. Para alcanzar el tiempo de cocción al vapor del gran cangrejo morado, Ead llamó al pequeño dragón de fuego. Deja que el pequeño dragón de fuego ayude al fuego a calentarse. Después de eso, saqué un poco de sopa de pollo y la herví con la panceta de cerdo. Después de eso, Ead tomó la olla de sopa de pollo y caminó hacia el salón, despertó a la bestia del casquete nevado y dejó que la bestia del casquete nevado usara su habilidad para hacer que el sopa de pollo se enfría rápidamente y el caldo de pollo forma una gelatina en el tazón. Isa sintió con satisfacción, y todos los pasos fueron realizados. Ead sacó un cuchillo de cocina, sacó el gran cangrejo morado cocido al vapor y hábilmente abrió el caparazón del gran cangrejo morado, y luego una gran pila de huevas de cangrejo entró en los ojos de Ead. Si no pudo evitar mostrar una sonrisa. A este mundo no parece gustarle mucho comer huevas de cangrejo, a menudo solo comen carne de cangrejo cuando comen cangrejo. Sin embargo, para un chino que ha comido huevas de cangrejo, el mejor ingrediente, las huevas de cangrejo, es naturalmente satisfactorio. A Ead le gusta mucho este cangrejo rico en huevas de cangrejo, y las huevas de cangrejo del gran cangrejo morado se ven muy frescas. Ead vertió lentamente las huevas de cangrejo, e hizo una leve estimación de que las huevas de cangrejo deberían ser suficientes para empacar dos cebollos de sopa de huevas de cangrejo, pero no sabía si Owen podría terminarlo. Mezcle las huevas de cangrejo y la jalea de caldo de pollo, envuélvalas en una bola de masa hervida, colóquelas nuevamente en la vaporera, cocínelas al vapor a fuego alto durante unos 7 minutos y podrá comerlas. ¿Por qué es tan lento? Dijo Owen insatisfecho. Ead tardó demasiado en hacer esta vez, y no había una fragancia especial. Owen se preguntó si Ead estaba indefenso con este cangrejo. Tienen que esperar por una buena comida, invitados, dijo Ead con calma, y ahora todo está listo después de que las albóndigas de sopa estén al vapor, y no hay mucho que Ead pueda hacer. HMPH, si no sabe bien, no te daré dinero. El rey Fem resopló y se volvió a sentar, y había otros invitados frente al vagón restaurante de Ead. Estaban aquí para comprar estofado amarillo. Pollo. Arroz. Cuando Ead entretuvo a los tres invitados, los bollos de sopa de huevas de cangrejo se consideraron listos. Ead abrió la vaporera y, lenta y cuidadosamente, sacó los bollos de sopa de huevas de cangrejo y los puso en la bandeja. El plato solo podía contener tres albóndigas de sopa de huevas de cangrejo, así que Ead le trajo cuatro platos a O.O. ¿Qué es esto? Duele a cangrejos O.O movió su pequeña nariz y miró con curiosidad la comida que Ead le traía. Este es el bollo de sopa de huevas de cangrejo hecho con el gran cangrejo morado de hace un momento. Hace mucho calor. Por favor, cómelo con cuidado, eso es lo extraño. Fen Wan recogió con curiosidad una bolsa de sopa de huevas de cangrejo con palillos. Cuando se levantó la bolsa de sopa, rebotó hacia arriba y hacia abajo, y salió una rica fragancia. Fen Wan pudo ver la sopa en la bolsa de sopa, lo que hizo que Fen Wan Khan no pudo evitar tragar saliva. Luego, O.O. sopló la bola de masa de sopa amarilla de cangrejo frente a él y luego le dio un mordisco. La rica sopa salió inmediatamente de la masa rota y fluyó hacia la boca de oro. El sabor de las huevas de cangrejo se mezcló con el sabor de la sopa de pollo, haciendo que las papilas gustativas de O.O. sintieran que estaban a punto de explotar. La sopa, si fuera una persona común habría estado caliente y jadeando, pero O.O. no sintió nada, incluso le dio un mordisco. Hay algunas cosas como pequeñas gotas de agua en las delicadas huevas de cangrejo. Después de morderlas, son muy fragantes y tienen un ligero sabor agridulce. Este sabor agridulce es muy suave y no destruirá el sabor de las huevas de cangrejo. Y sopa de pollo. A Fen Wan se sonrojó y emitió una voz cómoda, esta bolsa de sopa amarilla de cangrejo es realmente deliciosa. Pero la expresión de E.A.T. se volvió rara, ¿qué tipo de recompensa es esta? Serviste a O.O. con ingredientes extremadamente preciados, obtuviste la aprobación de la bestia divina O.O. y obtuviste un libro ilustrado gourmet. Esta es la primera vez que E.A.T. ve tal recompensa de hospitalidad desde que vino a este mundo. Debes saber que E.A.T. también entretuvo a O.O. y Lugía antes, pero el problema es que O.O. y Lugía nunca han visto tal recompensa. Recompensa de hospitalidad, E.A.T. no entiende algo. La mayoría de las veces, las recompensas de hospitalidad de E.A.T. son dulces, y cosas así, es muy raro ver una recompensa tan única. Sin embargo, E.A.T. también tocó un pequeño libro en su bolsillo. E.A. admiró a O.O. que todavía estaba comiendo albóndigas de sopa de huevas de cangrejo, y luego sacó este libro con imágenes de alimentos. Era pequeño, pero después de abrirlo, cambió. Es muy grande, pero ahora solo hay una página en esta guía de alimentos y no hay otras páginas. Gran cangrejo morado. Crustáceos. Capturar, tachar, nivel del tesoro. Nivel 2. Se pueden canjear 500 puntos de satisfacción del cliente por un cangrejo morado de peso estándar. La nutrición de todo el cuerpo se concentra en los ingredientes ultra raros de huevas de cangrejo y pasta de cangrejo. Las huevas de cangrejo son únicas en el mundo. Debido a que vive en un ambiente muy duro, la probabilidad de ser descubierto es muy baja. 300 años para madurar. Aprecia el cangrejo, aunque parece muy torpe, pero tiene una velocidad excelente, y la velocidad máxima puede incluso superar la velocidad del sonido. Al mismo tiempo, hay un gran patrón de cangrejo púrpura vívido en esta página del libro ilustrado. La esquina de la boca de Ead se torció. Aunque el libro ilustrado borró rápidamente la palabra capturar, Ead todavía lo vio. Querida, soy un cazador de comida, ¿verdad? Un cautivo de la comida, ¿verdad? Se quejó Ead enojado, pero debo decir que la aparición de este libro ilustrado realmente sorprendió a Ead, porque esta cosa puede ser canjeable. Eran sólo 500 puntos de satisfacción del cliente. Ead no entendía muy bien lo que era. Empujó el intercambio con curiosidad, y luego vio un cuadro de palabras y 187, 500, apareció detrás de él. Ead se quedó atónito por un momento. Similar a la cantidad de clientes satisfechos, parece que este gran cangrejo morado es realmente un ingrediente muy preciado. Ead se frotó las manos. Estos excelentes ingredientes estimularon por completo la motivación de Ead para los viajes de aventura. ¿Tenía mucha curiosidad acerca de los ingredientes extraños en el mundo de Pokémon? Sin embargo, Ead también está un poco confundido. Cuando estuvo en Champion Forest antes, Ead descubrió el hongo de nieve, pero ¿por qué el hongo de nieve no activó este libro ilustrado? ¿O se deben usar los ingredientes reconocidos y registrados por la guía de alimentos para entretener a los invitados? Ead descubrió esto antes. Al entretener a la señorita Junza, no hay recompensa. Aunque hay logros, no hay recompensa por entretener, pero hay recompensas por entretener a Sakagi, y ahora Ead parece haber descubierto el patrón. Este dedo dorado de Ead admite que sólo la producción de alimentos utilizada para entretener a los invitados y llegar a un acuerdo se contará como hospitalidad, y luego se puede obtener la recompensa de la hospitalidad, y luego se puede calcular la satisfacción de los invitados. Todavía quiere completar su tarea lo antes posible. El quinto paso del Chef Pokémon. Enseñale al pato cebolla verde a hacer él mismo una gran bolsa de sopa de cangrejo morado y huevas de cangrejo, y puedes obtener recompensas especiales después de hacerlo con éxito. Saofang respiró hondo y miró al pato de cebolla verde a su lado, que lo había estado mirando con curiosidad. Saofang sintió que le dolía un poco la carne. Buen chico, realmente no tienes interés en otras cosas. Estoy interesado. En cosas extrañas. Esta es la bolsa de sopa amarilla de cangrejo del Gran Cangrejo Morado. Es un ingrediente raro que sólo se puede obtener después de que 500 clientes estén satisfechos. Cuidado. Pero Ead también sabe que la tarea se ha activado, lo que significa que la tarea no se puede cambiar. Dado que es imposible cambiarla, también significa que Ead no puede hacer que Scallion Duke cambie una tarea. La vida no es fácil, suspira Ead. Scallion Duke, Ead miró a los ojos de Scallion Duke y suspiró impotente. Parecía que sólo podía comprar algunos cangrejos comunes y dejar que Scallion Duke practicara. Ead tomó la pizarra y planeó escribir algo. Después de dudar un rato, se dio por vencido. Ead planeó volver a escribir mañana. Después de todo, ya pasó la hora del desayuno hoy. Parece que el futuro carrito de comida puede ser lanzado durante mucho tiempo. La sopa de huevas de cangrejo estaba llena. Debes saber que la bola de masa de sopa de huevas de cangrejo es una pasta muy difícil. La combinación de huevas de cangrejo y sopa de pollo es un problema, y la dureza de la masa también es un problema. Ead planea dejar que el pato de cebolla verde venga a su lado. Para estudiar y aprender. Y hasta que el pato cebolla verde pueda hacer el bollo de sopa amarilla de cangrejo perfecto con las huevas de cangrejo de los cangrejos comunes, Ead no va a permitir que el pato cebolla verde intente hacer el bollo de sopa amarilla de cangrejo con el gran cangrejo morado. HMPH, sabe bien después de que Ead decidió qué hacer en el futuro, Fenwan también se limpió la boca felizmente, y ella se comió toda la sopa de huevas de cangrejo, y no quedó ni una. Esto hace que Ead se sienta un poco desafortunado. Este gran cangrejo morado puede abrir la guía de comida, que muestra lo delicioso que es este gran cangrejo morado. Ead se arrepiente de no haberlo probado. Esta es una recompensa para ti. Aunque es difícil de comer, es por ganar dinero, dijo Fenwan con arrogancia, y luego sacó uno igualmente grande de la bolsa detrás de él. Cangrejo púrpura, se lo entregó a Ead. Gracias. Ead se hizo cargo felizmente. Realmente no esperaba poder obtener un cangrejo tan precioso. Debes saber que este es un gran cangrejo morado, y puede estar incluido en la guía de alimentos. Simplemente no sé si hay más del lado de Fenwan. TSK, no me mires con ojos tan directos. Pasé mucho tiempo atrapando este gran cangrejo morado. Lo compré. Tienes que estar agradecido con Date por agradecerme. Además, mátalo ahora, de lo contrario, yo me temo que no podrás quedártelo más tarde. Kino hizo un puchero, con emociones escritas en su rostro, Ead estaba un poco estupefacto, pero también asintió. La velocidad del gran cangrejo morado es muy rápida. Debes saber que puede superar la velocidad del sonido. Ahora que el gran cangrejo morado se porta tan bien, es probable que esa sea la razón por la que el rey lo reprimió. Ead siente que es normal ser cauteloso. Aprovechando esta rara práctica, Ead dejó que el pato de cebolla verde se quedara a su lado para observar cómo hacía las albóndigas de sopa amarilla de cangrejo. Después de cocinar al vapor el gran cangrejo morado, Fenwan también se fue. Y Ead solo reaccionó a una pregunta más tarde, ¿por qué no puso el gran cangrejo morado en el cuerpo de la bestia Kavi y lo congeló? No importa cuán poderoso sea el gran cangrejo morado, si está congelado, no debería poder escapar, ¿verdad? Guay, Ead se sentó en la silla y suspiró, los grandes cangrejos morados estaban todos al vapor, ¿qué más podía hacer? Es imposible que Kino use sus propias habilidades para revivir a este gran cangrejo púrpura. El poder de las bestias divinas no se usa de esta manera, y Kino probablemente no admitirá que él es Kino. No, sacudiendo la cabeza, Ead tomó la pizarra de afuera del vagón restaurante y planeó escribir el precio en ella. Ahora que el bote está listo, es inútil arrepentirse y arrepentirse, solo aumentará los problemas. En este caso, Ead siente que también podría pensarlo primero. ¿Cómo vender estas grandes albóndigas de sopa de huevas de cangrejo de cangrejo púrpura? Puede considerarse como una ganancia para uno mismo, pero cuánto dinero vender es una pregunta. Después de todo, este no es un mundo de cautivos gourmet. Incluso si quiero decir un precio alto, supongo que la gente aquí no estará de acuerdo con eso, ¿verdad? Ead dudó por un momento, al gran cangrejo morado no le importaba. Precio oficial, y Ead estaba buscando después de verificar la información en el teléfono móvil, no encontré ninguna noticia sobre el gran cangrejo morado, lo que hizo que Ead tuviera una cabeza grande. Si el precio es demasiado alto, a Ead le preocupa no poder venderlo, pero si es demasiado bajo, se arrepentirá del precio del gran cangrejo morado. Finalmente, Ead decide probarlo primero y luego decidir cómo. Mucho para gastar para vender el gran cangrejo morado sopa de huevas de cangrejo. Pensando en esto, Ead abrió la vaporera y sacó 5 albóndigas de sopa de huevas de cangrejo, y ahora quedan 7 dentro. Cebollín. El pato con cebolla verde miró a Ead con gran emoción. No podía esperar. Estaba mirando desde un lado hace un momento. El olor realmente mató al pato. El pato con cebolla verde sintió que si Ead lo hubiera tomado directamente. Hizo este bollo para entretenerse, el pato cebolla verde habría abrazado el muslo de Ead hace mucho tiempo, y le habría pedido a Ead que lo aceptara como su compañero. Deja de gritar, es tuyo. Ead miró enojado al pato de cebolla verde. Este pequeño realmente se causó un problema, pero apreciaba los ingredientes de segundo nivel. Ead admitió que tenía algunos gustos curiosos. Pero antes de eso, Ead todavía tiene que dar estos paquetes de sopa de huevas de cangrejo a sus Pokémon. Al entrar en el salón, Ead vio que Little Feared Dragon estaba levantando la barra. La izquierda y la derecha pesaban 12,5 kilogramos cada una, y las dos juntas pesaban al menos 25 kilogramos. Parecía que Little Feared Dragon estaba haciendo un buen ejercicio ahora. Y Zoroja seguía siendo el mismo, leyendo su novela allí, y soltó una carcajada como una barra, y la bestia del casquete nevado ya estaba despierta, mirando a Ead con una mirada de anticipación. Ven aquí y pruébalo. Ead saludó a su Pokémon con una sonrisa, luego tomó su propia bolsa de sopa de huevas de cangrejo y, después de soplarla, mordió lentamente la piel y bebió la sopa de huevas de cangrejo. Sopa adentro. El rico aroma salió en un instante, y el extremadamente rico sabor a huevas de cangrejo incluso hizo que Ead sintiera que estaba bebiendo huevas de cangrejo en este momento, pero cuando realmente comió huevas de cangrejo, Ead descubrió que este gran cangrejo morado es digno de poder. Ad eje que Goldfinger dé la mejor comida con el tesoro de segundo nivel en la guía de alimentos. Las huevas de cangrejo tenían un sabor rico e inolvidable. Ead ni siquiera supo cuando terminó de comer la sopa de huevas de cangrejo, pero después de comer, aún podía saborear el aroma de las huevas de cangrejo al relamerse los labios. Gusto, Ead es un poco embriagador. ¿Es este un manjar secundario? Ead comprendió de repente por qué hay cazadores de comida en ese mundo. Después de comer este nivel de comida, es extremadamente cómodo e incluso quiere seguir comiéndola, pero desafortunadamente este gran cangrejo morado es demasiado raro. De lo contrario, Ead sintió que él definitivamente tendría que buscarlo. Afortunadamente, Ead ahora tiene una forma correspondiente de obtenerlo. Es un gran cangrejo morado con una tasa de satisfacción de 500. El precio es demasiado alto. Ead no puede pagarlo ahora, por lo que sólo puede salvarlo lentamente. Entrenador. ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan delicioso? Sorolla sacudió la cabeza de Ead, y Ead le dio a Sorolla un descanso mental. ¿Se preguntó si Sorolla planeaba suicidarse a ser lo calvo? Debes saber que aunque Ead piensa que se ve bien, probablemente se diga que es el tipo de carne fresca en su vida anterior, pero el cabello es algo muy importante para los hombres, y Ead no quiere ver su cabeza calva. Dadas las circunstancias, ¿qué tan alta será la apariencia? La gran bola de masa hervida de sopa de huevas de cangrejo morado es un ingrediente muy raro. Supongo que nos llevará mucho tiempo comerlo, explicó Ead con calma. Aunque este gran cangrejo morado es delicioso, es demasiado difícil de obtener, y mucho menos. Intercambio se requiere la satisfacción de 500 invitados, que es un gran proyecto. ¿Qué comida tan deliciosa Dios mío? No estoy dispuesta a leerla todos los días no, solo leo 12 horas de novelas al día a cambio de esta comida tan deliciosa. Sorolla miró a Ead con entusiasmo, Ead, que lo miraba con sus ojitos, quería reírse un poco. Deja de soñar, me resisto a comer pero ¿quién es el dios blanco del que hablas? Ead tenía un poco de curiosidad, y era la primera vez que escuchaba a Sorolla mencionar ese nombre. ¿Oh? Así que Ead salió con decisión. Ya había pensado qué precio poner, y el pequeño dragón de fuego y la bestia nevada lo miraron expectantes. Ead admitió que los ojos eran demasiado letales, continuó Ead. Sentarme en él me hace sentir culpable. Entonces este es el precio Ead. Finalmente se decidió por un precio alto, 8,000 Union Coins por una bolsa de sopa de cangrejo amarillo con un gran cangrejo morado. Ead sintió que todavía era muy consciente, en comparación con el precio de 100 gramos y 80,000 Yuanes en los prisioneros Gourmet, sus 8,000 monedas de alianza eran aún menos. Pero si se puede vender sigue siendo un problema. Ead también agregó las palabras limited, limited sale, 7, 12, reminder. Ead está demasiado familiarizado con la psicología de las personas, especialmente la psicología de las personas ricas. El más caro no es necesariamente el mejor, pero el más caro es limitado, por lo que definitivamente es el mejor, sin mencionar el hecho de que se han vendido 5, Ead piensa que no debería haber demasiados clientes. Efectivamente, tan pronto como se colgó la pizarra de Ead, atrajo la atención de muchas personas. Aunque el Quartz Union es un lugar con un alto costo de vida, todavía hace que mucha gente tenga un precio tan escandaloso por un comedor tan pequeño. Coche la gente estaba hablando. Sin embargo, Ead estaba mentalmente preparado para este asunto, por lo que abrió la vaporera en silencio y envolvió la gran sopa de cangrejo morado y huevas de cangrejo para respirar. Esto, parece oler bastante bien. Ead miró con calma los ojos curiosos que lo rodeaban. No les prestó mucha atención. Después de todo, en su vida anterior, la Universidad de Ead trabajaba como repartidora a tiempo parcial y tenía más contacto con la gente, por lo que el sentimiento de vergüenza desapareció. Los amantes de la comida son criaturas muy honestas. La buena comida es buena, la comida mala es mala. Es inútil decir algo, pero el precio es un factor clave que impide que muchos amantes de la comida coman demasiado. En opinión de Ead, el precio de 8000 monedas de la alianza puede hacer que mucha gente deje de comer. No es que Ead no haya considerado bajar el precio, pero después de todo, el gran cangrejo morado es realmente raro, y la satisfacción del cliente también es muy alta. La satisfacción del cliente de 500, Ead mismo no puede conseguirlo, de verdad. El tipo que se come uno menos que uno. Si algo bueno se vende demasiado barato, no significa que sea bueno, pero surgirán algunos problemas complicados, por esta razón, Ead no planea cambiar su precio de venta, incluso si son 8,000 monedas de la alianza, pero Ead siente que en este cuarzo se estima que no son pocas las personas que están dispuestas a gastarse 8,000 alliance coins por una probadita de la sede de la alianza y la ciudad capital de la alianza. Pronto, Ead dio la bienvenida a su primer invitado. Oye, hermanito, tu gran bolsa de sopa de cangrejo morado y huevas de cangrejo, ¿es grande? Una mujer madura con un busto increíble se acercó con curiosidad. La otra parte vestía un traje de marca desconocida, pero a juzgar por la bolsa ella estaba cargando, Ead sintió que la persona frente a ella era definitivamente una mujer rica. Cuando estaba en la ciudad de Changqing, Ead conoció a la señorita Hunza en el dormitorio de Hunza. Su nombre era Hunzaye. Y a Junio Shaye también le gusta hablar con sus amigos sobre artículos de lujo. Entre ellos, mencioné este bolso frente a mí, que es una marca de lujo muy importante. Sus bolsos solo están disponibles para miembro señor, y convertirse en miembro señor significa que debe gastar miles de dólares en esta tienda de compras de lujo cada año. Nivel de alrededor de 10.000. La mujer con una figura explosiva y una buena cara frente a ella tiene una bolsa así. No es grande, pero es delicioso, dijo Ead con calma, aunque la otra parte era grande, Ead sintió que sus bollos no eran muy grandes. Oh. La mujer se interesó al instante, un pequeño bollo, pero ¿por qué se atrevió a enumerar el precio de 8,000 Union Coins? ¿Y es limitado? La mujer miró los ojos tranquilos de Ead, luego sacó su pequeño bolso, sacó algo de dinero de él, lo contó y se lo entregó a Ead, 8 billetes grandes de mil monedas de la alianza, que eran Pokémon World, el billete de mayor denominación. 8 mil monedas de alianza, este no es un número pequeño, pero a juzgar por la apariencia de la mujer, el dinero es igual a 8 dólares, parece que a la otra parte le importa más el sabor. Dale un gusto a mi hermana La mujer miró a Ead con una sonrisa, Ead tomó el dinero y lo puso en el cajón, luego sacó una bolsa de sopa de huevas de cangrejo de la vaporera, la puso en la bolsa y se la entregó al mujer, por cierto, recuerda a la otra parte que preste atención al problema de la boca caliente. La mujer miró la bolsa de plástico que tenía en la mano, era una bolsa de plástico muy común, lo que hizo que la mujer se sintiera un poco incómoda, ella usaba bolsas de papel para ir de compras al centro comercial, y esas bolsas de papel también estaban muy bien hechas, como obras. Del arte bolsas de papel, ¿cómo pueden verse tan baratas como las actuales bolsas de plástico? Pero debo decir que la rica fragancia del bollo de sopa de huevas de cangrejo hizo que la mujer tragara su saliva. Sopló el bollo de sopa de huevas de cangrejo varias veces, y luego le dio un mordisco lento y mordió la masa. Inmediatamente después, la mujer abrió mucho los ojos por la sorpresa, abrió la boca con fuerza, como si quisiera escupir la sopa en su boca, pero el delicioso sabor la hizo un poco reacia, por lo que sólo pudo usar este método para aliviarse. La temperatura ardiente en tu boca. Al ver que la mujer terminó de comer una bola de masa de sopa amarilla de cangrejo frente a él, Ead frotó la cabeza del pato de cebolla verde a su lado. Podía ver que a esta mujer rica le gustaría mucho su sopa de bolas de masa. Al menos, debería estar agotado. Es increíble, sabe tan bien, puedo empacar el resto y llevármelo. La mujer sacó un par de pañuelos, que era una marca que Ead nunca había visto antes, pero probablemente era un lujo que vaya mucho. De dinero gusto. Ead asintió. Era demasiado perezoso para limitar las compras. Estaba muy satisfecho de poder venderlo antes de regresar al dormitorio de Junza por la tarde para cocinar. En cuanto a si la misma persona lo compró, a Ead no le importaba. ¿Puedo pasar la tarjeta? La mujer sonrió y miró a Ead, sosteniendo una tarjeta bancaria entre sus dedos. Aunque traería algo de efectivo cuando saliera, no trajo mucho efectivo. Después de todo, era demasiado problemático para pagar en efectivo las cosas que quería comprar. Sí, es mucho más fácil usar una tarjeta bancaria. Ead se quedó atónito por un momento, tiene una tarjeta bancaria, pero el problema es que no tiene una máquina para tarjetas de crédito. Justo cuando Ead estaba en un pequeño dilema, Ead vio que automáticamente se abría un hueco en el mostrador de su vagón comedor, y luego una máquina lectora de tarjetas salió de él. La mujer miró esta escena con sorpresa, pero pasó la tarjeta. De todos modos, las 48,000 monedas de la alianza fueron robadas en un instante. Sabe bien, pero hermanito, ¿dónde compraste tu gran cangrejo morado? Preguntó la mujer con curiosidad. Ella es del tipo que prefiere comer cangrejos. El fuerte olor a cangrejo hace que la mujer mire con curiosidad. Después de una mirada, no esperaba encontrar un alimento tan preciado. También obtuve esto por accidente. Este es un cangrejo muy preciado, de lo contrario no lo vendería a este precio, explicó Ead con una sonrisa, después de todo, él era un gran cliente, pero Ead no sabía que no, Wang fue. ¿Cómo lo obtuviste? Se dijo que fue dado por el rey Feng. Supongo que esta mujer no lo creería. Es así. La mujer sonrió, obviamente tomó la ignorancia de Ead como falta de voluntad. Después de todo, la gente normal no le diría a otros acerca de cangrejos tan deliciosos cuando los encontraran, sin mencionar que aún podrían ganar mucho dinero. Cosa. Al ver a la mujer irse con una sonrisa, Ead también guardó la pizarra afuera y borró las palabras en la gran bolsa de sopa de cangrejo morado y amarillo. Ahora el cangrejo está vendido, pero ¿cuándo se lanzará la próxima vez? Ese es otro problema. Al menos no a corto plazo. Con la llegada de la hora del almuerzo, Ead comenzó a estar ocupado, entreteniendo a estos oficinistas que venían a comer al mediodía y algunos invitados que iban de compras. El trabajo ocupado hizo que Ead llamara al pato de cebolla verde. Necesitaba el pato de cebolla verde. Sírvase usted mismo. Empezar. De lo contrario, Ead estaría demasiado ocupado solo. Pasó un mediodía y Ead estaba casi listo para cerrar el negocio. Después de todo, los ingredientes para el pollo estofado que compró hoy estaban casi agotados. Ead sintió que debía ir a reponer el caldo. El pato de cebolla verde trató de hacer una bola de masa de sopa amarilla de cangrejo. Si al pato de cebolla verde le iba bien, Ead planeaba dejar que el pato de cebolla verde hiciera bolas de masa de sopa a su lado en el futuro. Después de todo, Ead sintió que todavía faltaba su variedad para el desayuno. Aunque la fruta para panqueques ya ha comenzado a mostrar su poder, si solo hay una fruta para panqueques, Ead se resistiría de ganar más dinero, por lo que debería ser una cuestión de desarrollar otros productos. Pequeño dragón de fuego, ven y ayúdame a guardar la mesa y las sillas gritó Ead, y el pequeño dragón de fuego salió de la habitación. Se podía ver que el pequeño dragón de fuego acababa de terminar de hacer ejercicio y estaba cubierto de sudor, pero el pequeño dragón de fuego Fierre dragón estaba muy feliz de poder ayudar a Busión Ead. Después de salir del vagón restaurante con el pequeño dragón de fuego, Ead comenzó a empacar las mesas y sillas, todas estas mesas y sillas eran plegables y no eran pesadas, por lo que incluso el pequeño dragón de fuego podía guardarlas fácilmente. Oh! El pequeño dragón de fuego miró con curiosidad fuera del vagón restaurante, lo que hizo que Ead se sintiera un poco curioso. Después de mirar a través de los ojos del pequeño dragón de fuego, Ead descubrió que era la ubicación de una alcantarilla, pero no había nada en la alcantarilla. Lo que le recordó inexplicablemente a Ead la película de terror de Clownsul que había visto antes. Sin embargo, los payasos en este mundo son todos personajes divertidos, la imagen clásica de la película de terror no ha aparecido antes, y Ead no parece tener un gran problema si no aparece. Después de todo, Ead sintió que sería mejor tener menos de esa sombra de la infancia, sin mencionar que hay cosas más aterradoras en este mundo, es decir, Pokémon fantasmas, algunos tipos de Pokémon fantasmas son los típicos maestros de la ilusión, muy buenos en coseche el miedo, creando entornos realistas para asustar a los transeúntes inocentes. ¿Qué pasa, pequeño dragón de fuego? Preguntó Ead con curiosidad, ¿qué pasó con el pequeño dragón de fuego? Ahí gritó el pequeño dragón de fuego, luego sacudió la cabeza, Ead no podía entenderlo, así que sólo podía pedirle a Sorolla que preguntara por sí mismo después de subir. Después de regresar al vagón comedor, Ead supo de Sorolla lo que el pequeño dragón de fuego quería expresar. ¿Quieres decir que acabas de ver un par de ojos en las alcantarillas? Ys miró al pequeño dragón de fuego sin comprender. Si no hubiera conocido el carácter del pequeño dragón de fuego, Ead habría pensado que el pequeño dragón de fuego y Sorolla había unido sus fuerzas para hacerse una broma. Bueno, después de todo, este tipo de cosas parece algo que diría Sorolla. Xiao Wolon asintió afirmativamente. Ead se tocó la barbilla y cayó en la contemplación. Si hay algo en las alcantarillas de una ciudad, Ead realmente no lo sabe. Después de todo, incluso en Evergreen City, la gente odia las alcantarillas. Lugar. Hay algunas diferencias entre las cloacas en el mundo Pokémon y las cloacas en la vida anterior. Las cloacas en este mundo realmente tienen ese tipo de pequeño pasaje especial que parece ser para la comodidad de los trabajadores para reparar algunos equipos especializados como tuberías de agua y cables o cables de red. Cualquier cosa, también se considerará el diseño de la alcantarilla. Las alcantarillas en este mundo no son sólo una tubería simple, pero hay diferencias. Sólo las alcantarillas de algunas líneas especiales tienen este diseño y las alcantarillas en otros lugares son todas tuberías que un adulto no puede perforar. Al entrar, los niños son probablemente muy colgantes, sin mencionar que la gente en general rara vez perfora en lugares como alcantarillas. El hedor de las alcantarillas no es una charla casual, el hedor de las alcantarillas es muy pesado, sin mencionar la suciedad que se ha acumulado a lo largo de los años y mucho menos las personas con limpieza, la gente común no lo soporta. Pero hasta donde sabe At, en realidad hay algunos Pokémon especiales que viven en las alcantarillas del mundo de Pokémon. Entre ellos, el barro apestoso y las bombas de gas son los Pokémon más comunes en él, pero la alianza del barro apestoso generalmente también organiza regularmente limpieza una vez al mes y las bombas de gas son los guardias clave. La habilidad especial de las bombas de gas es un gran problema en las alcantarillas. Se dice que al principio a la alianza no le importaba demasiado estos Pokémon que vivían en las alcantarillas, hasta que un día, cuando una organización oscura estaba haciendo algo, explotó. Con una bomba de gas las alcantarillas, y luego la explosión de biogás, reconstruyeron directamente una calle en esa ciudad, y la plomería requirió reparaciones extensas. Por ello, también se ha mencionado en la agenda la seguridad de las alcantarillas, y también se han supervisado las bombas de gas, que de vez en cuando se cuelan Pokémon. Ead pensó que lo más probable que viera el pequeño dragón de fuego era barro apestoso, así que no le importó demasiado. Después de consolar al pequeño dragón de fuego, Ead condujo el coche restaurante hacia el mercado de verduras. Ead planeaba comprar algunos cangrejos. No demasiado, pero sigue siendo una cuestión de si hay cangrejos con huevas de cangrejo en esta época del año. En cuanto a la carne de cangrejo restante y otras partes, Ead ya ha descubierto cómo lidiar con eso. Parece que Zoroa y los demás están deliciosos hoy, y los cangrejos siguen siendo muy sabrosos. Solo caminando, Ead descubrió que el camino frente a él no podía pasar. No era un atasco de tráfico, pero el camino por delante estaba rodeado de mucha gente. Ead estaba un poco indefenso. ¿Qué negocio se dedica a las actividades? Ead, ¿por qué estás aquí? Junio Shahin miró a Ead con sorpresa y reconoció el vagón comedor de Ead de un vistazo. ¿Eh? ¿Hermana Jin? ¿Por qué estás aquí? Ead estaba un poco confundido, ¿qué tipo de negocio es este y qué tipo de actividades pueden atraer a Jun Shahin? Estoy aquí para mantener la ley y el orden, hoy es el día del rodaje callejero de The New Cross Character, ¿no lo sabes? Junio Shahin miró a Ead confundido y preguntó, Ead se quedó atónito por un momento, ¿esto nuevo personaje cruzado es lo que el infierno? El personaje cruzado que Ead conoce, el murciélago de personaje cruzado, el murciélago bocon sigue siendo un Pokémon muy bueno después de la evolución, pero agregando un hombre después del personaje cruzado, Ead tiene algo de comprensión, no fue hasta que Ead buscó en internet que dejó el teléfono en su mano con una mirada extraña, realmente no esperaba tal cosa, personaje cruzado, Ead sintió que podría ser más apropiado llamar a la otra parte Batman, contando la historia de Away, el guardián de una ciudad ficticia de sueños y tesoros, es normal venir aquí, Batman, exactamente la misma configuración, excepto que este hombre en forma de cruz lleva una máscara de murciélago en forma de cruz, lleva una armadura morada enojada, y también cree en el principio de no matar, pero hasta la esperanza después al ver el escenario de la experiencia de la infancia de la otra parte, se dio cuenta de que el hombre cruzado resultó ser un extraterrestre, enviado a este mundo desde un planeta distante, y luego podría volverse más fuerte tomando el sol, luego, en una gran explosión, ganó la habilidad de velocidad extrema. La comisura de la boca de Ead se crispó. Esta configuración es simplemente un monstruo de costura a gran escala. Ead no supo qué decir por un momento, pero Ead también entendió la razón por la que estaba bloqueado aquí. Después de todo, fue una filmación caliente. Ven, hermana Jin, ¿sabe dónde se vende este cuarzo comestible? Ead miró a Junsa Jin y preguntó con curiosidad. Solo tenía un pequeño trozo de cuarzo comestible. Aunque planeaba intentar hacer comida, esta cosa era demasiado pequeña. ¿Para qué Ead lo intente? ¿Cuarzo comestible? Esta cosa se puede comprar en el supermercado. Es una especialidad de nuestra alianza de cuarzo, pero nadie puede hacerlo ahora, por lo que todos lo ven como una decoración de cuarzo ordinaria. Luego un dedo. Ead miró fijamente al espejo de Junsa, ¿qué pasa? ¿Esta cosa está realmente disponible en el supermercado? ¿No es esto, esta cosa es muy valiosa? Ead estaba de mal humor. ¿No dijo que esta cosa es un ingrediente especial precioso? ¿Por qué de repente se convirtió en algo que se puede comprar en el supermercado? No es precioso. El cuarzo comestible es un mineral asociado al cuarzo, por lo que a menudo se puede desenterrar. Por lo general, lo exhibimos, pero algunos chefs también lo compran y tratan de cocinarlo, Junsa lo colocó casualmente en el espejo. Las comisuras de su boca, entendió, fue engañado por el viejo Lao Junsa. ¿Es precioso el cuarzo comestible? No es precioso, lo que es precioso es el método de producción del cuarzo comestible. Después de todo, no existe un método de producción para el cuarzo comestible, y básicamente se ha perdido. Por lo tanto, el valor del cuarzo comestible no es alto, pero si en la producción de cuarzo comestible es si el método vuelve a salir a la luz, Ead cree que el cuarzo comestible también será caro. Ah, me han engañado. Ead fue al apartamento de Junsa con una cara oscura. Este cuarzo comestible es lo mismo que dijo la hermana Jin. El precio de esta cosa solo necesita unas pocas docenas de monedas de alianza ahora. Compré el mismo tamaño que el que recibió Ead. No se puede decir que no tenga valor, pero básicamente no tiene mucho valor de colección. Isa ahora se siente como un tonto, siendo interpretado por Lao Junsa en la palma de su mano. Ead vino a la cocina enojado. Lao Junsa no estaba allí, pero Ead era una persona muy optimista. Rápidamente ajustó su mentalidad. Después de todo, su coche comedor estaba estacionado en el estacionamiento de Junsa. Lo que ahorra muchas tarifas de estacionamiento. Entrenador. Entrenador. Pero ahora el mayor problema de Ead es Zoroja. Este pequeño ha estado molestando a Ead desde que descubrió que Ead había vendido la sopa de huevas de cangrejo y seguía pidiendo un aumento de salario. ¿Cómo supo ella que vendió más de 40.000 monedas de alianza? Deja de gritar, las tres palabras entrenador están todas en mi cabeza, ¿no es solo un aumento de salario? Te daré 200 a la semana, Ead se frotó las cienes con impotencia y esperaba que dijera eso otra vez. Se sentía como si su cabeza estuviera a punto de explotar. Aunque Zoroja era codicioso y quería más, Is aún rechazó la solicitud de Zoroja. De lo contrario, Is sintió que aceptó demasiado rápido y Zoroja podría querer más salario. Justo cuando estaba a punto de cocinar, Ead descubrió que la tubería de agua en la cafetería de Junza estaba rota, lo que hizo que Ead se sintiera un poco impotente. Solo podía comunicarse con la señorita Junza, que estaba de servicio hoy, y le pidió que encontrara un plomero para reparar el agua. Después de un rato, un hombre de cabello azul oscuro entró, vestía ropa de plomero, saludó a Ead con una sonrisa y le preguntó dónde estaba la tubería de agua rota. Ead miró extrañado al hombre frente a él, como, realmente como Kojiro. Sin embargo, el signo que la otra parte lleva en el pecho también indica su identidad. Jungjian, un nombre común, existe en el mundo de Pokémon, pero hay algunas personas que son muy similares, pero no gemelos. El punto más obvio es que Musashi y la prometida de Kojiro, Rumika, las dos personas son tan similares en apariencia que incluso tienen el mismo color de cabello. Incluso hubo un episodio de la animación en el que el guardaespaldas de Rumika confundió a Musashi con Rumika, por lo que aunque el hombre frente a él se veía exactamente como Kojiro, Ead no dijo mucho, pero señaló que la tubería de agua estaba rota. La posición, dejar que el maestro que se parece a Kojiro vaya a reparar la tubería de agua. Mirando a Jungjian, que estaba ocupado reparando tuberías de agua, las dudas de Ead se desvanecieron mucho. Después de todo, las habilidades de Jungjian para reparar tuberías de agua son realmente muy sólidas, y no hizo nada sospechoso en el camino, solo sea omesto allí. Plomería real. Maestro, ¿qué haces? Ead miró la espalda de Jungma y no pudo evitar preguntar. Jungma se quedó atónito por un momento, luego giró la cabeza con una expresión inexplicable y miró a Ead como si estuviera mirando a un paciente mental que salió corriendo de un hospital psiquiátrico. Ead tosió dos veces por la vergüenza. Después de que Yuma terminó de reparar la tubería de agua, tomó el dinero y se fue. Todo el proceso fue muy natural. Ead también pensó que probablemente estaba pensando mal, pero luego Zoroja saltó detrás de Ead y lo cubrió con sus patas. Cerró los ojos de Ead. ¿Qué pasa? ¿Zoroya? Y se estaba un poco aturdido. ¿Podría ser que Zoroya estaba planeando jugar al escondite? Entrenador, dame 400 monedas de la alianza y te diré lo que hizo ese hombre, dijo Soraya misteriosamente, Ead se quedó atónito por un momento, abrió las garras de Soraya y luego bajó la cabeza, miré la tubería de agua, era normal por dentro y no había nada anormal. ¿Qué viste? Ead estaba un poco interesado, pero realmente no se dio cuenta de lo que había hecho Yuma. Un pequeño secreto, este hombre puede no ser un plomero, dijo Zoroja con orgullo, con el significado de comer crisis en su tono. Ead se quedó en silencio por un momento, realmente quería saber qué había hecho Yuma en ese momento, después de todo, realmente dudaba que la otra parte fuera Kogiro, así que sacó 400 monedas de la alianza y se las entregó a Soroya. Si no puedes decir nada útil, es posible que hoy tenga que invitarte a un salteado de carne con palitos. Ead miró a Soroya con una mala mirada. Si este tipo se atrevía a burlarse de él, Ead se juró a sí mismo. Definitivamente hacer que Soroya pague un precio doloroso, que entienda lo que significa no decir tonterías. Corta, si reemplazas Musi con carne, tal vez lo pensaré Soraya hizo una mueca y Ead se quedó atónito por un momento, reemplazando madera con carne. Ese hombre, en la pared interior de esta tubería de agua, puso una cosa pequeña, no sé qué es Soroya levantó la pata y señaló, luego salió corriendo. De hecho, era un dispositivo de espionaje. Después de que Ead lo comprobara, encontró la pequeña cosa, que era muy similar al color de la tubería de agua. Si Soraya no hubiera señalado la ubicación, Ead podría no haber sido capaz de encontrarlo. Se quitó esta cosa. Realmente parece que es Kogiro. Ead se tocó la barbilla. Aunque Kogiro y Musashi del equipo Rocket fueron eliminados después del hecho, en realidad completaron muchas tareas asignadas por el equipo Rocket antes, pero se encontraron con el destino más tarde. El hijo de Xiaosi, por lo que él transformado lentamente. Después de informar a Junsa de turno, Junsa se acercó agresivamente. Después de contraer el error, se fue con una cara oscura y Lao Junsa también entró. ¿Qué pasa? Lao Junsa miró a la generación más joven que se fue a toda prisa y preguntó con curiosidad, mientras Ead cortaba los ingredientes en la cocina, preparando la comida para entretener a Junsas por la noche. La tubería de agua acaba de romperse. Llamé a alguien para que arreglara la tubería de agua, la arreglaron y me instalaron un error. Ead se encogió de hombros y puso el pequeño pedazo de cuarzo que compró en el mostrador. Aunque Ys ajustó su mentalidad muy rápidamente, Ys todavía no olvidó lo que le sucedió a Lao Junsa. Parece que lo sabes la Ho Junsa se quedó atónito por un momento, luego vio las dos piezas de cuarzo que Ys había colocado en el mostrador e instantáneamente entendió lo que significaba Ys. Lo sé, pero creo que es bueno hacer la cena a cambio de las tarifas de estacionamiento. A Ead no le importaba demasiado. Las tarifas de estacionamiento de cuarzo y Ys son muy caras, sin mencionar que Ead es un vagón comedor, sin mencionar para ti no es la primera vez que los sham cocinan. ¿Entonces quieres intentar cocinar con este cuarzo? Lao Junsa miró a Ead con una sonrisa. Ead se quedó atónito por un momento, luego levantó la cabeza de repente y miró a Lao Junsa con ojos brillantes. Con ojos emocionados, ¿puedes hacerlo? Ead miró a Lao Junsa con sorpresa. Si Lao Junsa supiera cómo hacerlo, sería un alivio para Ead. Después de todo, si pudiera hacer un ingrediente especial de la ciudad, Ead lo conseguiría. Una recompensa aunque no sé cuál es la recompensa, debe ser algo bueno. Lao Junsa negó con la cabeza. Después de eso, sólo le interesó cocinar. De vez en cuando escuchaba a los chefs hablar sobre el cuarzo comestible, lo que hizo que Ead se sintiera un poco decepcionado. Hizo un puchero y volvió a sentarse. Planeaba esperar. Volver al vagón restaurante por la noche. El pato cebolla verde está parado junto a Ead ayudando a Ead a cortar verduras. Tengo que decir que el pato cebolla verde está mejorando cada vez más, lo cual es una muy buena ayuda para Ead. Sal, Udi. Lao Junsa sacó una pokeball y luego un Udi con una cabeza grande flotó en el restaurante. Ead miró con curiosidad. Según la tradición de Udi, este Udi no debería ser joven y su la inteligencia es extraordinaria. Después de todo, hay un dicho entre Udi que dice que cuanto más vive, más inteligente es Udi, más grande es su cabeza. Ven y follame, no quiero enojar a los niños, dijo Lao Junsa con una sonrisa y luego una luz fucsia brilló en los ojos de Udi y al segundo siguiente, Ead descubrió que las dos piezas de cuarzo eran ambos envueltos por el superpoder, un poco de líquido transparente fluyó del superpoder después de un tiempo y goteó sobre la placa de hierro. Ead la lavó rápidamente con agua limpia. Después de limpiar, Ead vio dos pedazos de cuarzo retorcidos en espiral que aparecieron frente a él. Este cuarzo se veía aún más puro, con la sensación de mirar un cristal transparente. Te arruiné los ingredientes venenosos. En cuanto a cómo hacerlo, depende de ti. Lao Hunza se fue con Udi a sus espaldas. Ead guardó el cuarzo y ahora puedes probarlo de verdad. Cocinar, Ead no no sabía cómo encontrar superpoderes antes, pero Lao Hunza lo ayudó a resolver este problema. Después de terminar los platos y entretener a los Hunzas que vinieron a cenar, Ead llevó el cuarzo de regreso a su vagón restaurante y luego comenzó a estudiar los dos cuarzos que tenía delante, pero Ead decidió esperar hasta mañana para estudiar, después de todo aunque Lao Hunza dijo que se ha jodido, es una cuestión de seguridad. Ead piensa que es mejor tener cuidado. Planea echar un vistazo con el discriminador de ingredientes mañana. Con un fuerte sonido de on. Ead tomó una bocanada de aire frío. Ead podía escuchar el fuerte sonido de la bestia de Kirby incluso si no había entrado. Abrió rápidamente la puerta y luego vio a la bestia de Kirby a bofetear. Boca abajo, inclinó la cabeza con pesar y se sentó frente a Soraya como si un estudiante cometiera un error y el maestro le hubiera dado una lección. Esto hizo que Ead quisiera reírse un poco, la diferencia en el tamaño del cuerpo era demasiado grande. ¿Qué pasa? Ead miró a la bestia Kirby y luego a Sorolla. Era raro que este tipo lleno de desechos amarillos pudiera ser un poco más serio. Ead no había olvidado que Sorolla estuvo en Hunza antes. Hay un amarillo. Asento en nuestra cafetería. El gran hombre dijo que cuando solo miró hacia afuera vio algo aterrador y gritó de horror dijo Sorolla enojada solo estaba mirando los cómics y era bueno. Como resultado estaba tan asustado que casi se desmaya por la voz repentina de la bestia de Kirby e incluso el pequeño dragón de fuego que estaba haciendo ejercicio a su lado estaba tan asustado que casi se aplasta. Solo Ead y Skion Duke estaban ocupados afuera por lo que no se vio afectado. ¿Algo aterrador? Ead se quedó atónito por un momento luego caminó rápidamente hacia la ventana donde había estado la bestia Kirby y luego miró por la ventana no había nada el estacionamiento de Hunza estaba muy iluminado las luces los coches de policía y las motocicletas en la distancia también se colocaron en silencio y no había ningún fantasma femenino con ropa blanca y cabello despeinado. Ys giró la cabeza y miró Sorolla seguía hablando con la bestia Kirby se podía ver que Sorolla estaba muy enojado y la bestia Kirby también estaba muy afligida lo que dejó a Ead un poco estupefacto pensó que podría ser al principio. Vistazo ver la razón el cerebro humano es muy interesante a veces cuando ves algunas cosas vagas a primera vista el cerebro las procesa automáticamente y luego procesa lo que crees que es lo que crees es por eso que en el mundo con una tecnología tan avanzada en el vida pasada todavía existe punto algunas causas paranormales Ead también había considerado si era un Pokémon fantasma pero este era el estacionamiento de Junsa y no podía haber ningún Pokémon fantasma a menos que fuera el Jengar del Rey de Jusie que se quedó sin tiempo no te preocupes está bien mirando al agraviado Kirby Ead sacudió la cabeza con incredulidad y luego palmeó la parte trasera del Kirby que estaba fría como si estuviera tocando un helado Ead miró a Snowcap que había sido su compañero durante varios días pero no había pensado en donde podría ayudarlo Snowcap después de todo el estado de Snowcap algunos son especiales es un Pokémon de tipo hielo pero Ead usa una heladera para conservar alimentos por lo que el uso de la capa de nieve no es muy grande sin embargo Ead tiene un plan para su Pokémon en su corazón el pato cebolla verde puede convertirse en un futuro chef y Zoroa está destinado a tomar el camino de un camarero pero tiene que esperar a que Zoroa evolucione y el pequeño en cuanto al dragón de fuego Ead descubrió a través de la observación durante este periodo que el pequeño dragón de fuego también tiene mucho talento en el ataque especial y tal vez pueda convertirse en un maestro de barbacoa calificado en el futuro es solo que Snowman Kirby avergonzó un poco a Ead el interés de Snowman Kirby es convertirse en un artista marcial pero el problema es que Ead siente que es poco probable que participe en la batalla o algo así y Snowman Kirby está trabajando en el restaurante donde puedes servirte Capimón ¿quieres intentar hacer helado? Ead pensó por un momento y luego pensó en un trabajo que es muy adecuado para Kirby que consiste en proporcionar todo tipo de helados y otros productos fríos Kirby miró a Ead sin comprender y su gran cabeza estaba inclinada hacia adelante se podía ver que Kirby no sabía que era un helado Ead llevó a Kirby a la cocina y comenzó a mostrarle cómo hacerlo hacer helado helado el helado no es difícil de hacer siempre y cuando tengas suficientes ingredientes es muy fácil de hacer Ead lo hace muy rápido y con la ayuda del cabbie se puede hacer un helado muy rápido muy bien después de que se lo di a Kirby y lo probé los pequeños ojos de Kirby se abrieron mucho y se podía ver que a Kirby todavía le gusta este helado ¿te gustaría probarlo? Kirby bestia Ead miró a Kirby bestia con una sonrisa y preguntó y Kirby bestia abrió la boca felizmente dejó escapar un grito de alegría y al segundo siguiente Ead se tapó los oídos y se agachó en dolor Ead de repente recordó que cuando estaba viendo una película de Kung Fu el arrendatario usó una gran campana para aumentar el poder de su Kung Fu rugiente y el fuerte sonido de la bestia Kabi en este momento fue muy fuerte en el estacionamiento cerrado el entorno se mejoró instantáneamente y Ead incluso escuchó el eco el Kirby que se encontró en problemas rápidamente se tapó la boca y bajó la cabeza con culpa Ead tardó un poco en levantarse lentamente del suelo aunque conocía el extraño talento de este Kirby pero Ead sintió que la voz de Kirby Mon era realmente fuerte y un poco indignante afortunadamente no hay Miss Junsa en el estacionamiento ahora de lo contrario Ead piensa que puede llevar a Miss Junsa a la enfermería aunque Ead piensa que es más probable que lo envíen a la enfermería Kirby tu talento es realmente increíble Ead se cubrió la cabeza hablándole a Kirby con una sonrisa consolando al triste Kirby sabía que Kirby no lo hizo a propósito después de todo este talento de la bestia Kirby es obviamente algo que él no puede controlar Cabimón miró a Ead con culpa levantó su mano corta y gorda pero no sabía dónde ponerla no sabía qué hacer con la mano levantada frente a Ead y Ead quiso reírse al verla eso exclamación de apertura exclamación de cierre Kirby de repente señaló el exterior del vagón comedor mostrando una expresión de sorpresa Ead giró la cabeza y miró y luego vio a un Pikachu tirado en el suelo fuera del vagón restaurante que parecía haber sido atrapado por la bestia Kirby el enorme sonido estaba aturdido Ead ya no puede hacerse cargo de las emociones de Kirby el Pokémon que puede aparecer en el estacionamiento de Junsa debería ser el Pokémon de Miss Junsa pero cuando Ead sale corriendo planea sostener a este Pikachu en sus brazos cuando se levantó y estaba enviado a la enfermería encontró que el Pikachu saltó de repente luego se tambaleó y salió corriendo rápidamente corriendo presa del pánico Ead incluso pudo ver que accidentalmente rompió un pedazo de su propia piel Ead se quedó atónito por un momento le rompió la piel y parece haber un poder inexplicable en eso solo mirándolo Ead se sintió mareado Ead rápidamente desvió la mirada y esa sensación fue mejor y esta vez Ead también encontró algo mal con este Pikachu comparado con el general Pikachu este Pikachu se ve demasiado extraño más como como una marioneta Ead sacó la linterna eléctrica del dragón que le había dado la señora Junsa quien estaba a cargo de la logística en la ciudad de Chanking tan pronto como se encendió todo el estacionamiento se iluminó instantáneamente como lo estuvo durante el día el segundo siguiente Ead vio al Pikachu saltar a la alcantarilla aunque solo lo miró Ead reconoció la verdadera identidad de este Pokémon Mimikku y se estaba un poco aturdido no entendía muy bien por qué apareció un Mimikku en el dormitorio de los Junsa este tipo de Pokémon es un Pokémon relativamente único y debería ser un Pokémon en la región de Alola Is tiene algunas dudas sobre si este mimético Q fue llevado al área de canto por otros y luego abandonado o simplemente huyó de esos repugnantes cazadores de Pokémon en ese caso lo aterrador que Shikabimon vio fuera de la ventana hace un momento es el cuerpo real de Mimikku sabes se dice que un médico Pokémon de la región de Alola ignoró la prohibición y miró en secreto el cuerpo real escondido debajo de la tela vestida por Mimikku cuando estaba estudiando Mimikku y estaba directamente muerto de miedo luego este asunto se escribió en el libro ilustrado y se convirtió en la información del libro ilustrado que la mayoría de las personas verán cuando miren el libro ilustrado esto también es para permitir que esos curiosos entrenadores controlen su curiosidad interna de lo contrario morirán para las personas la alianza aún tendrá algunas dificultades sin embargo todavía son raros Pokémon como Mimikku incluso en el área de Alola se define como un Pokémon raro por lo que es posible ver a este Mimikku en el área de Kanto Ead admite que no se lo esperaba por lo que cuando vi a Pikachu no pensé en eso ¿por qué está Mimikku en el estacionamiento? Ead tenía un poco de curiosidad Mimikku también necesita comer pero el estacionamiento no parece un lugar para comer hay tantas cosas que él no entiende que Ead solo puede volver primero al vagón restaurante consolar a Kirby que aún es culpable y agregar a su agenda diaria instrucciones para que Kirby haga helados y helados después de regresar al vagón comedor y consolar al Yeti Kirby Ead planeó apagar las luces e irse a la cama no era demasiado tarde Ead planeó volver al salón para descansar y pensar en las comidas para estar preparado mañana pero antes de que Ead entrara escuchó la voz de Junio Shajin Ead Ead ¿estás bien? Junio Shajin se acercó a toda prisa Ead bajó rápidamente después de ver a Ead Junio Shajin se sintió muy aliviado y Ead también descubrió el estacionamiento rodeado por la señorita Junsa escondida Hermana Mirror ¿qué pasa? Ead miró a Junio Shajin con recelo ¿podría ser que el Mimikku fuera en realidad un Pokémon criado por un gran jefe como el del Rey Jussie? Nuestro empleado de servicio acaba de decir que había una onda de sonido destructiva en el estacionamiento así que sospechamos que algunos delincuentes estaban atacando y vinimos aquí ¿estás bien? ¿sabes qué pasó con el sonido en este momento? Junsa el espejo miró a su alrededor atentamente luego miró a Ead y preguntó Ead se rascó la cabeza avergonzado rápidamente le dijo a Junio Shajin que era uno de sus Pokémon y que estaba demasiado emocionado por lo que rugió y después de escuchar la explicación de Ead Junio Shajin también se rió y dejó que los Junsas que lo rodeaban se fueran tu Pokémon es realmente poderoso el sonido que acabas de hacer ha sido evaluado como una onda de sonido destructiva si el vidrio que usamos fuera un vidrio especial se habría roto Junio Shajin lo miró con una sonrisa como todo está bien Junio Shajin estaba pensando que si el enemigo es demasiado fuerte debe pedir ayuda de inmediato a los cuatro reyes celestiales tiene tiene un talento único Ead asintió la voz de Decibelios de la bestia de Kirby es realmente fuerte obviamente es un discurso normal pero después de que la bestia de Kirby lo dijo se dirigió a innumerables tuiteros es como jugar esas canciones agudas en sincronía contigo mismo en ese caso tengo una tarea que quiero confiarte la expresión de Junio Shajin instantáneamente se volvió seria y Ead se volvió subconscientemente serio cada vez que ella estaba en la ciudad de Changking la hermana Feng hablaba en serio consigo mismo expresión si Ead todavía está riendo y sonriendo inevitablemente la hermana Feng le enseñará una lección las habilidades de lucha de la hermana Feng realmente no son alardes puede derrotar a Ead en minutos por supuesto la premisa es que Ead controla deliberadamente su fuerza ¿qué tarea? Ead tenía un poco de curiosidad los Hunza a menudo son responsables de algunas tareas complejas todo tipo de asuntos de toda la alianza de Cuarzo son manejados por Hunzas y si no están bajo la jurisdicción de Hunzas Hunza es generalmente no responsable es así en una montaña cerca de Quartz Allianza un grupo de Sonic Bombers y Roar Bombers se mudaron en algún momento sus líderes son muy fuertes y no fue nada en absoluto después de todo esta es la sede pero ahora resulta ser en un momento crítico la alianza no quiere usar el poder de combate de alta gama para ahuyentar a los Pokémon lo cual no está en línea con las personas y los Pokémon promovidos por la alianza dijo seriamente Junio Shagin Ead también escuchó pacientemente pero Ead no pudo evitar suspirar cuando escuchó el nombre del Sound Blaster como se esperaba del mundo real los Pokémon del mundo real han comenzado a migrar Ead recuerda que Bowmon no debería ser un Pokémon en el área de canto y no sé cómo llegaron aquí pero los monstruos que hacen estallar el sonido son especiales las negociaciones con ellos están actualmente estancadas pero la alianza local planea construir un túnel conectado al área de la capital la expresión de Junio Shagin era un poco impotente Ead aún más curioso que fue lo que hizo que Junio Shagin mostrara esa expresión la condición de reubicación propuesta por los Boom Monsters es encontrar un oponente que pueda derrotarlos en el juego en ese caso los Boom Monsters estarán dispuestos a mudarse continuó Junio Shagin Ead estaba un poco aturdido Reyes cual no fue derrotado fácilmente ¿por qué te buscas a ti mismo? ¿por qué me buscas? ¿será que su competencia es sobre el volumen? Ead pensó en una posibilidad la bestia Kavi simplemente atrajo a los Junsa con su enorme sonido y se combinó con el espejo de Junsa hablando para sí mismo Ead sintió que ya sabía la razón está muy cerca la condición de la competencia propuesta por el líder del monstruo del Boom del sonido es cantar canciones populares Junio Shagin se cubrió el rostro con dolor y Ead pudo ver el cansancio y el cansancio en su rostro ¿eh? Ead miró a Junio Shagin sin comprender ¿qué significa esto? ¿cantar canciones populares? Ead sintió que lo escuchó mal después de todo si hay canciones populares en el mundo de Pokémon Ead no lo sabía nunca había oído hablar de eso pero mirando la apariencia dolorosa de Junio Shagin Ead no sintió que Shagin estuviera en el estado de ánimo para bromear consigo misma por lo que las palabras de Junio Shagin aún pueden ser ciertas Ead miró al techo con tristeza sintió un poco de confusión en su cabeza ¿no debería existir el canto de canciones folclóricas en otros mundos? por ejemplo en su vida anterior Ead conocía muchas canciones populares después de todo Old River Take Me With You que fue popular durante un tiempo era una especie de canción popular pero era un poco extraña bueno canciones populares la condición presentada por el líder del monstruo del sonido emergente es cantar un dúo de canciones populares y luego cantar para ganar suspiró Junio Shagin y dijo con impotencia y se rascó la cabeza con dolor aunque sentía que la voz de Kirbymon era realmente fuerte si competía con el monstruo sónico Ead admitió que estaba un poco inseguro de sí mismo pero era un monstruo que hacía estallar el sonido un Pokémon famoso por su sonido pero su fuerza era muy fuerte si puede ayudar a la alianza a completar esta misión puede obtener un certificado y un libro ilustrado de la alianza dijo Junio Shagin sobre la recompensa de la misión necesito preguntar sobre mis Pokémon Ead sonrió disculpándose el libro ilustrado de la liga es algo muy bueno tener un libro ilustrado significa que puedes conseguirlo con un 5% de descuento en la tienda de la alianza compras aunque no mucho pero al menos es un descuento además el libro de imágenes también puede considerarse como una especie de reconocimiento de identidad los entrenadores de Pokémon con un libro de imágenes rara vez se avergüenzan Junsa sospechaba esto desde Xiaosi pero cuando vio el libro de imágenes reconoció la identidad de Xiaosi afuera Junio Shagin asintió se sentó en la silla con una sonrisa y esperó y Ead también entró en el salón y habló con la bestia Kavi culpable sobre esto la bestia Kavi se quedó atónita por un momento y luego asintió seriamente asintió y palmeó su pecho el grandullón dijo que está dispuesto a ayudarte tradujo Soraya aunque es bueno que Kirby esté dispuesto a ayudarlo pero cuando piensa en las canciones populares que enfrentará con Boom Monster en el futuro el cuero cabelludo de Ead está un poco entumecido canciones en el mundo Pokémon no lo he escuchado antes y no sé cómo cantar este dúo de canciones populares es un problema olvídalo demos un paso a la vez tengo que levantarme temprano mañana por la mañana pero todavía tengo que acostarme temprano hoy Ead vos te soy no siguió luchando con este problema ya estaba muy cansado hoy y tenía que levantarse temprano mañana pensando en esto Ead apagó las luces del dormitorio luego se acostó en la gran cama del perro de velocidad del viento que compró y se durmió después de un rato pero lo que Ead no notó fue que antes de irse a dormir él no estaba dispuesto a hacerlo sorrolla también sostiene un cristal negro familiar en sus brazos ah qué atmósfera de pura pesadilla una pesadilla tan grande pocas veces la he visto la alianza de cuarzo en la noche un cuerpo negro con algunos Pokémon blancos en la cabeza voló desde la distancia a gran velocidad se acercó se detuvo frente a un apartamento de lujo y miró hacia abajo con curiosidad podía ver a través de estos edificios y ver a Ead con el seño fruncido en la cama de abajo una fuerte aura de pesadilla negra emanó de Ead estas auras de pesadilla negras parecían tan tentadoras Nigmar Ego Darkrai babeaba inconscientemente por las comisuras de su boca tenía mucha curiosidad de que Ead estuviera en qué tipo de pesadilla tienes para tener una atmósfera de pesadilla tan grande Darkrai extendió lentamente su mano como un dios de las pesadillas Darkrai tiene algunas habilidades especiales como entrar en las pesadillas de otras personas y luego mirar sin sentido el contenido de las pesadillas este es el pequeño pasatiempo de Darkrai las buenas pesadillas son registradas por Darkrai que luego se convierte en una plantilla para que Darkrai permita que otras personas tengan pesadillas entonces después de ver una pesadilla de tan alta calidad Darkrai no pudo soportarlo más su mano se acercaba cada vez más a Ead debido a la influencia de Darkrai Sorroja junto a Ead también tenían pesadillas la mano de Clay temblaba y accidentalmente puso su mano en el sueño de Sorroja era un sueño de color blanco puro en el sueño había un gran castillo que se veía muy lujoso había parques de diversiones hermosas doncellas y hermosos diáconos luego un hombre delgado con la cabeza de Sorroja yacía tímidamente sobre su rostro en la espalda de Kentaro un hombre corpulento que se parecía exactamente a Ead estaba de pie detrás con una sonrisa maliciosa sosteniendo un látigo de cuero en la mano ¿sí? Sorroja nadie vendrá a salvarte incluso si llamas a Potian solo te convertirás en mi esclavo el hombre exactamente como Ead se rió salvajemente luego agitó el cuero en su mano no lo reat yo su oe fie color full glass eternal tears roja no se rendirá ante ti si no me crees castígame con tu gran jamón Sorroja parecía bastante inflexible Darkrai escupió y luego salió silenciosamente de este mal sueño Darkrai sospechó que Baosen estaba mirando al pequeño zorro a su lado de repente sintió curiosidad por saber cuál era la razón de esto un pequeño zorro se ha vuelto así ¿y es esto una pesadilla? ¿por qué este zorro parece estar más emocionado? Darkrai negó con la cabeza debería ser una ilusión era la primera vez que Darkrai veía un Pokémon tan anormal las pesadillas Pokémon que Darkrai vio antes fueron todas torturadas por entrenadores o abandono este tipo de pesadilla es realmente raro Darkrai respiró hondo y luego estiró su mano esta vez ha sido bueno y nunca lo verá mal Darkrai no quiere volver a ver el sueño de Sorroja la pesadilla de este pequeño zorro es realmente demasiado aterradora Darkrai ¿qué les has hecho a estos humanos inocentes? con una voz enojada Darkrai levantó la cabeza y luego vio a un viejo oponente familiar Clay el dios de los sueños Celia por supuesto que estoy disfrutando de una buena pesadilla yo no hice la pesadilla de este humano Darkrai puso los ojos en blanco luego abrió la boca y absorbió el aliento de pesadilla de At de lo contrario veremos más tarde sería una pena ser bloqueado por Cresselia ¿dijiste que no? ¿qué es esto? Cresselia señaló con enojo la cosa en los brazos de Sorroja Darkrai se inclinó con curiosidad y lo miró y se sorprendió de inmediato resultó ser la cristalización de tu propia pesadilla pero ¿cómo lo consiguió este humano? juro que esta cosa definitivamente no se le da a él Darkrai levantó la mano rápidamente aunque Darkrai es una pesadilla pero Darkrai no tomará la iniciativa para hacerlo en la alianza de Cuarzo después de todo este es el cuartel general de los humanos alianza cuando entró Darkrai varios Pokémon poderosos abrieron los ojos y miraron en dirección a Darkrai el poderoso Darkrai también necesita ser cauteloso frente a tantos Pokémon aunque está bien comer pesadillas no está permitido que los humanos aquí tomen la iniciativa de tener pesadillas aunque Cresselia todavía no se lo cree del todo también sabe sobre el carácter de Darkrai si Darkrai lo hizo Darkrai solo diría con una expresión de paliza si soy yo ¿qué hacer? ¿cómo? echaré un vistazo echaré un vistazo y me iré Darkrai estiró su mano y tocó el sueño mientras Cresselia se quedó parada y esperó planeaba esperar a que Darkrai se fuera después de eso deja que este humano ser torturado por las pesadillas tener un dulce sueño en cuanto Darkrai entró en el sueño de At todo el Pokémon se estropeó pues en cuanto entró fue atrapado por un decano de rostro oscuro y arrojado a un salón de clases sentado junto a él mirando el libro con una expresión de dolor Darkrai lo miró era un libro llamado Matemáticas avanzadas Darkrai inmediatamente no quiso quedarse en este sueño había visto un sueño así que era muy aburrido y sin sentido pero cuando Darkrai estaba a punto de escabullirse sus hombros estaban apretados y cuando miró hacia atrás era el maestro de cara negra este compañero de clase no puedes irte hasta que termines tus estudios estás aquí debes ser un buen invitado el profesor de cara negra arrastró un pequeño camión con una sonrisa en él biología química etcétera el rostro de Darkrai se puso blanco y realmente no podía salir ¿quién es este maestro de cara negra? ¿entreteniste a Darkrai? obtuviste la saliva de Darkrai ¿entreteniste a Cresselia? tienes la saliva de Cresselia cuando Ead abrió los ojos toda la persona era estúpida ¿qué hizo? ¿por qué de repente tengo dos saliva? y se lo dieron el dios de la pesadilla Darkrai y el dios de los hermosos sueños Cresselia Ead tuvo una pesadilla ayer en el sueño cuando Ead regresaba al sprint de tercer año de la escuela secundaria había estado leyendo y estudiando y luego Ead no recordaba muy claramente saliva de Darkrai Darkrai expresó su consternación por tus pesadillas y escupió en su saliva jurando que nunca más volvería a ti sostener este objeto puede eliminar las pesadillas y no lo hará la comisura de la boca de Ead se torció en su mano había una pequeña botella la botella contenía un líquido negro no parecía muy grande probablemente era del mismo tipo que el líquido oral en la vida anterior Ead cogió otra botella y ésta contenía un pequeño líquido rosa que debería ser la saliva de Cresselia saliva de Cresselia Cresselia expresa la incomprensión acerca de tus pesadillas y el disgusto en su corazón hace que se niegue a transformar tus sueños por ti sostener este artículo puede estar exento de dulces sueños y no tendrá dulces sueños Ead cubrió su rostro esta cosa es simplemente un efecto negativo aunque a Ead no le gusta tener pesadillas todavía es delicioso tener dulces sueños pero con esta cosa no hay manera de tener dulces sueños espera Ead de repente sintió que había descubierto a Wadian si no podía tener pesadillas o dulces sueños ¿no sería capaz de soñar en absoluto cuando se quedara dormido? después de todo no importa qué tipo de sueño más o menos se puede clasificar del lado de los dulces sueños y las pesadillas aunque tenía curiosidad Ead también sabía que este asunto solo podía estudiarse cuando se acostaba por la noche y lo que tenía que hacer ahora era levantarse y comprar ingredientes planeaba comprar algunos cangrejos y dejar que la cebolla verde se agachara aprende a hacer sopa amarilla de cangrejo pero tan pronto como se sentó Ead vio el discriminador de ingredientes colocado a un lado y una idea audaz apareció de repente en el corazón de Ead Ead tomó el discriminador de ingredientes luego la saliva creceliana y lo miró la saliva de crecelia es comestible y no tóxica esta es la saliva de crecelia el dios de los sueños hermosos tiene la fragancia corporal de crecelia y tiene un sabor suave agregarla a la comida puede agregar fragancia a la comida pero causará gran disgusto en crecelia se recomienda no comerlo aunque el xp de la gente es gratis se recomienda ver a un médico Ead se tocó la barbilla y estuvo así durante mucho tiempo pero Ead definitivamente no le agregaría la saliva de otros pokemon para cocinar sería demasiado pervertido Ead sintió que aún no sabía cómo hacerlo después de todo la mayor parte de la comida todavía está limpia e higiénica excepto por la comida especial en algunas áreas especiales como el vino especial para masticar en algunos lugares Ead piensa que no a muchas personas les gusta beber la saliva de otras personas Soroya levántate y se puso de pie luego agarró el cuello de Soroya pero antes de que Soroya abriera los ojos y vio lo que Soroya sostenía en sus brazos y silenciosamente lo derribé el cristal negro esto que Ead sabía el cristal de pesadilla porque era inútil y el efecto negativo era demasiado grande Ead lo puso en el gabinete pero no esperaba que Soroya lo sacara cuando Stone entendió por qué tuvo pesadillas ayer Ead respiró hondo luego colocó suavemente a Soroya en la cama la cubrió con el edredón y luego abrió la puerta en silencio salió con un pato cebollín de cara inexpresiva y luego en silencio palmeó el vientre de Cabimón Kirby no respondió seguía durmiendo Ead lo palmeó de nuevo pero aún no había respuesta Ead se acercó a Kirby y en silencio dijo desayunó y luego Kirby se incorporó bruscamente Cabimón ven y ven tengo una tarea para ti ve a la habitación para practicar tu voz canta una oración con tu voz más fuerte canta la oración el viejo conductor me lleva y canta para la canción popular dúo prepárate Ead miró a Kirby con una sonrisa Kirby abrió la boca luego asintió y luego entró con sus propios pasos enormes recuerda cerrar la puerta canta con tu voz más fuerte Ead sonrió y le dio a Cabimón un pulgar hacia arriba Cabimón felizmente levantó la mano y cerró la puerta inmediatamente después Ead escuchó un fuerte ruido proveniente del sueño lo que sorprendió un poco a Ead el efecto de aislamiento acústico de su habitación era súper bueno pero el efecto de aislamiento acústico era muy bueno frente a la bestia de Kirby la voz fuerte aún no era resistió por completo pero uno podía imaginar lo fuerte que era la voz en el interior el sonido duró un rato Cabimón abrió la puerta y salió riendo se podía ver que Cabimón estaba muy feliz Iz miró la habitación con curiosidad pero no vio a Sorroja el pato cebolla verde miró a Ead con una mirada extraña y el pequeño dragón de fuego tenía la misma mirada después de haber sido rugido por este sonido durante tanto tiempo en una habitación cerrada Sorroja probablemente se desmayó el pequeño dragón de fuego y el pato cebolla verde se miraron y sus expresiones se volvieron aún más extrañas Ead no se dio cuenta de los ojos del pato cebolla verde y del pequeño dragón de fuego pero entró en la habitación encontró a Sorroja que había quedado atónita por el impacto de la colcha y luego salió con Sorroja por el cuello sacudiéndolo un rato Sorroja dejó escapar un grito miserable y luego se despertó buenos días Sorroja ¿cómo dormiste anoche? Ead miró a Sorroja con una sonrisa y preguntó pensativo Uh, uh, acabo de ver a mi bisabuelo muerto saludándome en un mundo oscuro Sorroja jadeó sentía como si hubiera ido de viaje al mismo mundo que Pokémon fantasma el pato cebolla verde y el pequeño dragón de fuego se miraron de nuevo luego asintieron juntos como si hubieran llegado a un consenso probablemente sea una pesadilla vamos cepíllate los dientes y lávate la cara iremos a comprar ingredientes para hacer el desayuno más tarde Ead se limpió las manos parece que la voz de la bestia Kirby es realmente terrible pensando en esto Ead sintió que su tasa de victorias era un poco más alta después de todo el oponente era un monstruo que hacía estallar el sonido un Pokémon famoso por su sonido pero el talento de Kirbymon también era muy bueno Ead sintió que todavía tenía una oportunidad de ganar aunque Ead estaba un poco indeciso sobre si el Yeti Kirby podría ganar contra esos Sonic Monsters en el futuro la vida tenía que continuar después de lavarse Ead condujo el carrito de la comida al mercado húmedo de Quartz Union compre algunos ingredientes aquí aunque Quartz Allianz es la ciudad más grande del área de Canto y la ciudad más densamente poblada el mercado de verduras de Quartz Allianz no está muy concurrido a esta hora de la mañana pero aún así es mucho más que el de la ciudad de Changking Ead fue directo a la tienda acuática donde necesitaba comprar unos cangrejos para llevar estos cangrejos se convertirían en los ingredientes que Ead proporcionó para el pato cebollín después de todo la nueva tarea del pato cebollín era aprender a hacer cangrejo albóndigas de sopa de huevas y aprovechando este esfuerzo Ead también soltó el pato de cebolla verde y dejó que el pato de cebolla verde lo siguiera para aprender a elegir los ingredientes aunque es razonable decir que esta temporada no es la temporada para comer huevas de cangrejo es obvio que el mundo de Pokémon es algo diferente a la vida anterior punto después de preguntar en el área acuática Ead realmente preguntó por las huevas de cangrejo que pueden ser producido en esta temporada cangrejo pero el precio es relativamente alto después de todo este es el cangrejo con huevas de cangrejo en esta temporada si fuera antes Ead podría dudar por un tiempo pero ahora Ead no tiene tantas preocupaciones el dinero para esas grandes bolsas de sopa de cangrejo morado y huevas de cangrejo que se vendieron ayer es suficiente para que Ead tenga un poco de extravagancia además de la razón para entrenar el pato de cebolla verde Ead compró un total de 10 kilogramos de cangrejos aunque parece mucho de hecho no hay muchas albóndigas de sopa de huevas de cangrejo bostezo Sorolla bostezo sobre la cabeza de Ead sus ojos somnolientos se veían lindos ¿tuviste pesadillas anoche? Ead miró a Sorolla y le preguntó con una sonrisa vio el cristal de pesadilla en los brazos de Sorolla esta mañana y supo que este pequeño definitivamente también tendría pesadillas pero no está muy claro que en Itmar Ead hace HMPH Sorolla resopló sin prestar atención a Ead pensando en la pesadilla de ayer Sorolla cubrió su rostro con vergüenza lo que hizo que Ead se sintiera un poco desconcertado ¿qué le pasó al pequeño? aunque tenía mucha curiosidad a Ead no le importaba después de comprar los ingredientes que necesitaba Ead volvió al vagón restaurante configuró el piloto automático llamó al pato cebolla verde a su lado y luego comenzó a guiar al pato cebolla verde maneja estos cangrejos entrenador si ya sé cangrejos como estos ¿dolerán los cangrejos? preguntó Sorolla con curiosidad su pregunta dejó atónito a Ead por un momento como chef realmente no le importaba si sus ingredientes serían buenos o no huele pero debería doler ¿por qué pensaste en hacer esta pregunta? Ead miró a Sorolla con sospecha si este pequeño se convirtiera en un zorro protector de animales fanático o en un zorro vegetariano fanático entonces Ead definitivamente la convertiría en un centro Pokémon dejaría que la trataran por mis joyaqui en el mundo de Pokémon estas personas extrañas existen de forma natural Ead había conocido a uno de esos clientes cuando conducía un puesto en la ciudad de Chunkin era una mujer llegó al puesto de Ead Ead pensó que la otra parte estaba aquí para comprar el desayuno después de todo también era el momento en que la mayoría de la gente compraba el desayuno gente en un área pequeña además los panqueques hechos por Ead saben muy bien la velocidad de producción también es muy rápida y el precio sigue siendo barato por lo que el puesto de desayuno de Ead es relativamente famoso y hay muchas personas que vienen a comprar el desayuno todos los días justo cuando Ead levantó la cabeza y pensaba preguntarle a la señora que estuvo parada frente a él por un largo rato pero no habló cuando iba a comprar algo se encontró con que la mujer vestía un abrigo de gallina y sostenía un señal en su mano escrito con sangre son también vida y tienen derecho a vivir en ese momento Ead sabía qué tipo de personaje era esta mujer después de todo cosas como esta en vidas pasadas a menudo no eran raras especialmente en países europeos y americanos que estaban llenos y no tenían nada que hacer y trataban de buscar su propia moral alturas dominantes en el mundo animal Ead no dijo mucho pero contactó a la señorita junsa para que se llevara a este tipo acusado de obstruir el transporte público y la seguridad después de todo este tipo todavía tiene un cortaúñas en la mano quien sabe si se volverá loca que hay de atacarse a sí mismo con cortaúñas pero claro esa mujer seguía viniendo a menudo y los junsas no tenían ninguna buena manera de llevarla después de todo ella no hizo nada no fue hasta después que la mujer se volvió completamente loca y desapareció del rostro de Ead porque Ead preparó un panqueque con dos huevos frente a ella para un oficinista que tenía prisa por ir a trabajar y entonces el enojado la mujer corrió y volcó el camión de comida de Ead volcó los huevos de Ead aplastó la fruta del panqueque en la cara del oficinista confundido y accidentalmente aplastó la sartén lomé de Ead sobre el cuerpo luego la mujer fue trasladada al hospital por quemaduras graves y otros cargos y luego fue directamente al hospital psiquiátrico no solo tengo un poco de curiosidad porque cuando leí la novela antes mencionaba la ejecución humana de los ingredientes de los alimentos dijo Soroja con una expresión curiosa la boca de Ead se torció parece que esto también hay muchas personas en el mundo que están llenos y se sostienen a sí mismos duelen naturalmente pero no creo que haya nada que decir sobre este tipo de cosas Ead se encogió de hombros y luego dejó que el pato de cebolla verde sacara el cangrejo al vapor y sacara las huevas de cangrejo del interior o no planes comer este tipo de sopa de albóndigas preguntó Ead de nuevo y Soroja inmediatamente negó con la cabeza por supuesto que quería comerlo y quería comer mucho esta sopa de albóndigas de cangrejo amarillo sabía muy bien bien a Ead tampoco le importaba si este tipo de cosas era esa mujer extrema parada frente a él Ead podría responderle a la otra parte con la respuesta que vio en su vida anterior pero en palabras de Soroja Ead era tú sabes este tipo a menudo siente curiosidad por todo tipo de cosas raras y ahora solo se está interesando ahora Ead está más preocupado por hacer albóndigas de sopa de huevas de cangrejo con pato de cebolla verde tengo que decir que después de hacer algunos platos el pato de cebolla verde ahora es cada vez más útil para hacer estos alimentos e incluso puede describirse como muy hábil es solo que Rancis señaló muchos problemas en la preparación de las huevas de cangrejo y la elección de los condimentos pero además de estos problemas el pato de cebolla verde también tiene algunas pieles cara a cara incomprensibles mirando el extraño bollo de sopa de huevas de cangrejo frente a él Ead admitió que estaba un poco cansado no entendía muy bien por qué el pato con cebolla verde era tan normal en los pasos anteriores pero se volvió así al hacer el cangrejo bollo de sopa de huevas no está bien no no has extendido ya la masa de acuerdo con mi método definitivamente puedes hacer un buen bollo de sopa de huevas de cangrejo Ead respiró hondo la sopa de huevas de cangrejo frente a él estaba envuelta en Ead parece que no es comestible pero la forma es un poco rara todo tipo de formas raras que estrellas que corazones rojos Ead no entendía por qué el pato cebolla verde podía hacer estas cosas así lo más escandaloso era que había unos corazones de niña lo que hizo que Ead no pudiera evitar echar un vistazo a Soroya recuerda a Soroya diciendo que el pato de cebolla verde es un macho escallón escallón duque palmeó su pecho con orgullo y se podía ver que escallón duque estaba muy orgulloso parecía que estas cosas estaban más en línea con las expectativas psicológicas de escallón duque dulcemente dicho se ve bien cuando se ve así Soroya tradujo débilmente si Ead no le hubiera prometido darle el desayuno más tarde Soroya preferiría volver a su habitación ahora adentro y luego acostarse en el cálido y cálido suelo cama cómoda que huele a is no descansa bien en la cama en la que Ead había dormido estaba tan cansada que no durmió bien anoche como resultado parecía haberse encontrado con algo muy aterrador hoy ahora el estado mental de Soroya no es particularmente bueno e incluso poder traducirlo hace que Soroya se sienta exhausta su fuerza Ead se quedó un poco sin palabras que diablos pensaba que se ve bien sin embargo considerando que el bollo de sopa de huevas de cangrejo no tiene requisitos estrictos en cuanto a la apariencia vale la pena considerar si el bollo de sopa de huevas de cangrejo con esta apariencia afectará el sabor del bollo de sopa de huevas de cangrejo afortunadamente el resultado final fue bueno Ead lo probó y el sabor no era malo el aroma de la carne de cangrejo se mezcló con las huevas de cangrejo la rica sopa de pollo hizo que el bollo de sopa de huevas de cangrejo supiera aún mejor a Ead le gustó mucho el sabor no está mal pero aún debe prestar atención a la proporción de condimentos y carne de cangrejo la próxima vez el sabor amarillo del cangrejo es demasiado débil y el sabor de la carne de cangrejo tiene la sartén por el mango Ead se limpió la boca la cebolla verde duca sintió con seriedad Sorolla ya terminó de comer y se volvió a dormir según Sorolla planea dormir hasta que tenga suficiente energía y la bestia Kabi lleva un par de auriculares en la cabeza esto es lo que el espejo Hunza le dio a la bestia Kabi porque con la ayuda de Sorolla la bestia Kirby no reveló su apariencia original ahora parece una bestia Kirby normal aunque Kabimón accedió a ayudar a la alianza a cantar canciones folclóricas con Boom Monster Kabimón aún necesita algo de entrenamiento por esta razón Hunzahin recopiló algunas canciones folclóricas de Pokémon las grabó como CD de música y se las entregó a Kabimón y el pequeño dragón de fuego sigue siendo el mismo incluso si se come el bollo de sopa de cangrejo amarillo sus ojos siguen mirando hacia la puerta del salón aunque Ead sintió que la idea de que el pequeño dragón de fuego ejercitara sus músculos era una buena idea Ead también esperaba que el pequeño dragón de fuego pudiera desarrollar más sentimientos consigo mismo por lo que Ead no pudo evitar mirar el gabinete de ingredientes de cocina que contenía la carne de res y el cordero comprados por Ead Ead planea llamar al pequeño dragón de fuego dejar que el pequeño dragón de fuego aprenda a convertirse en un maestro de la barbacoa y Ead también enumeró los nombres y precios de los dos platos agregados hoy y lo siguiente es esperar la llegada de los invitados antes del amanecer el primer cliente llegó frente al vagón restaurante de Ead era Asun la otra parte todavía tenía un par de círculos oscuros debajo de los ojos y parecía estar sin energía Ead se miró con cierta simpatía si trabaja horas extras con frecuencia su cuerpo puede desgastarse en el futuro pero Ead no dijo mucho su relación con Asun no es lo suficientemente cercana como para que pueda hablar sobre los asuntos privados de otras personas a voluntad disculpe planea comer algo Ead miró a Asun con una sonrisa y preguntó Asun se rascó la cabeza y parecía dudar originalmente planeaba pedir un panqueque y fruta después de todo ayer esto es lo que quería pero hoy solo hay dos contenidos más en la pizarra Asun lo miró y las palabras ocho monedas de alianza para pan de sopa amarilla de cangrejo y una moneda de alianza para brochetas a la parrilla estaban escritas en él obviamente Ead las agregó hoy pero Asun sabía muy bien que quería la habilidad de Ad y las habilidades culinarias de Ad son simplemente de primera categoría en opinión de Asun entonces por favor tráeme dos bollos de sopa amarilla de cangrejo y una taza de té con leche Asun rápidamente decidió lo que necesitaba comer y Ad asintió estos dos son simples cuando Asun iba a acostarse en la mesa y la silla para descansar Ad detuvo a Asun y puso el desayuno ya empacado en el mostrador ¿eh? ¿es tan rápido hoy? preguntó Asun sorprendido si no hubiera visto el aire caliente arriba Asun habría pensado que Ad había sacado la comida fría bueno porque todos estos son alimentos pre-preparados Ad sonrió y el desayuno especialmente los panecillos al vapor y la leche de soya se trata de ser rápido a menos que deba prepararse en el momento otros desayunos son básicamente del tipo que puede hacerse muy rápido huele bien por cierto jefe esta popular tienda estuvo aquí ayer Asun tomó la bolsa de sopa con sorpresa luego sacó su teléfono móvil y miró a Ad con algunas dudas Ad miró con curiosidad y había una noticia propia con el título sorprendido ¿qué son los bollos de 8000 yuanes? y la primera línea es según el entendimiento del editor ayer había una tienda de bollos al vapor con 8,000 monedas de la unión cada uno tenemos curiosidad por saber si la piel de su bollo al vapor está hecha de oro o si el relleno del bollo al vapor está hecho de oro tal contenido las comisuras de la boca de Ad se torcieron querida parece que todavía está en las noticias es que la noticia no parece muy amistosa pero a Ad tampoco le importa mucho si esta es de hecho mi tienda dijo Ad con calma es abominable estas personas mediáticas saben que los globos oculares valen 8 yuanes cada uno dijo Azón con amargura en realidad son 8000 pero están hechos del amarillo cangrejo del gran cangrejo morado el precio del gran cangrejo morado es muy caro por lo que los 8000 pueden considerarse como un tipo que puede pagar explicó Ead y Azon ya se había metido la bolsa de sopa de huevas de cangrejo en la boca y tomó un sorbo punto después de escuchar las palabras de Ad se ahogó y tosió durante mucho tiempo Ead casi no pudo evitar pedirle a Azon que le mostrara el código verde ¿de verdad vender 8000? Azon redujo la velocidad durante mucho tiempo antes de tragar la sopa de huevas de cangrejo en su boca dijo en estado de shock por temor a que Ad le contara de repente sobre este bollo al vapor más tarde 1001 no ni siquiera pienses en irte sin dar dinero si pero es un bollo de sopa hecho con huevas de cangrejo del gran cangrejo morado el costo del gran cangrejo morado es alto Ead asintió su precio por este tipo de son no pudo evitar mirar la pizarra que colgó Ead de hecho se decía que era una bola de masa de sopa de huevas de cangrejo ordinaria y el precio era de hecho 8 yuanes por pieza pero cuando se la comió era fragante los bollos al vapor asón admite que tiene cierta curiosidad cuál es el sabor de los bollos de cangrejo púrpura y amarillo que son mucho más caros que estos bollos al vapor jefe su comida aquí sabe muy bien está planeando asumir el negocio de comida para llevar asón también comió el segundo panecillo al vapor con la primera experiencia asón come panecillo de sopa amarilla de cangrejo esta vez fue mucho más competente y no había tal cosa como morir ahogado por primera vez comida para llevar no tengo mucho tiempo así que es posible que no pueda entregarla y adfrunció el seño era el más ocupado al mediodía entonces cómo podría ir a entregar comida para llevar a otras compañías puedes llevarlo a la empresa de comida para llevar nuestra empresa está a más de 100 metros de distancia de tu pequeño camión de comida la tarifa para llevar es muy barata podemos pagar la tarifa para llevar nosotros mismos el sabor es muy bueno ahora asón lo comió una vez y siempre quiso comer el pollo estofado amarillo hecho por ead ead se tocó la barbilla si el cliente está dispuesto a pagar el costo de la entrega no es imposible después de todo ead también ha servido comidas a hospitales psiquiátricos y personal penitenciario antes y una persona en una empresa también puede dejarlo sri lanka aumentó mucho la satisfacción ead siempre había pensado que la satisfacción era inútil y que sólo podía usarse para mejorar los ojos del chef pero ahora con la llegada de la guía de alimentos sabía que la satisfacción era simplemente lo mejor del mundo para él ingredientes preciados es que debe obtenerlos usted mismo para entretener a los invitados así que ahora la satisfacción es lo que más le importa a ead está bien si sales solo pero cuántas personas en tu compañía planean ordenar ead miró a asón y preguntó para poder decidir qué hacer oye estamos planeando ordenar el equipo en nuestro departamento en este momento y si me agregas hay 27 personas en total asón sonrió avergonzado a ead no le importaba asón no es el jefe cómo podría decidir sobre una empresa que come la gente 27 personas no son muy pocos después de preguntar sobre el sabor ead accedió a tal orden y se puede preparar hoy asón también pagó la comida para 27 personas y la tarifa de entrega ead también sonrió siguiente de hecho aún debe tener cuidado en el negocio de la restauración punto después de todo hay algunos estafadores a los que les gusta usar pedidos grupales para engañar a los que hacen la restauración por lo que ead siempre ha recibido dinero antes de hacer las cosas después de despedir a asón que tenía círculos oscuros debajo de los ojos ead sacó su teléfono móvil descargó un software en su teléfono móvil este software se llama big mode delivery es similar a cierto grupo en la vida anterior por supuesto en el mundo de pokemon big mode delivery también tiene competidores puntos su competidores beautiful dream delivery que se enfoca en la entrega de comida rápida ead siempre siente que este dream delivery está inspirado en la oficina de entrega urgente y su entrega también se divide en categorías si está dispuesto a pagar una tarifa de entrega alta puede disfrutar del servicio de entrega instantánea super pokemon enviará directamente todo de estos alimentos se trasladan instantáneamente al lugar de entrega designado por el cliente ead no entendía muy bien por qué alguien pagaría un precio tan alto pero de hecho dream delivery tiene muchos clientes sin embargo ead no tenía ese tipo de pasatiempo punto después de ordenar big mode delivery business edition ead se sentó en una silla el pato cebolla verde está sentado junto a ead pero el pato cebolla verde se ve un poco emocionado lo que hace que ead sea un poco divertido no está tan feliz este chico cuando escucha a asom elogiar la deliciosa sopa de huevas de cangrejo que preparó ead como llegaste aquí con una voz familiar ead levantó la cabeza y miró sorprendido y luego vio el color de cabello muy icónico de musashi y la expresión de sorpresa en su rostro señorita musashi como llegó a la alianza de cuarzo ead estaba aún más sorprendido sabiendo que había pensado que musashi se quedaría en evergreen city por un tiempo después de todo musashi a menudo es así después de quedarse en evergreen city por un tiempo continuar en un viaje de negocios nuevamente aunque ead sintió que musashi estaba básicamente en una misión estoy aquí en un viaje de negocios y la compañía me lo explicó musashi se veía muy feliz lo cual es normal después de todo ead y musashi son amigos que se han visto muchas veces sin mencionar que ead también entretuvo a musashi la última vez es hora de conseguir algo la nieve que llena el estómago un pasado triste está bien estoy viajando pero no quiero ser entrenador así que seré chef para viajar por canto ead sonrió sintió que musashi debería haber venido a ayudar a coger o a terminar después de todo cogirlo después de ser descubierto solo podía abandonar la alianza de cuarzo rápidamente pero ead no pretendía exponerlo señorita musashi que planea comer ead miró a musashi con una sonrisa musashi parecía recién bajado del avión cargando una maleta con lentes el cabello recogido en una cola de caballo y dos flequillos ambos lados de su rostro el musashi de hoy es atractivo bueno hay sushi de repente quiero comer sushi musashi pareció recordar algo ead asintió y musashi rara vez pedía sushi cuando conocía musashi antes musashi solo pensaba en pedir sushi cuando nevaba de vez en cuando ead siempre sintió que la nieve parecía ser un recuerdo inolvidable de musashi pero musashi nunca lo dijo está bien espera un momento ead sacó el vinagre de sushi en su gabinete de ingredientes el sushi es fácil de hacer pero aún es un poco difícil hacerlo delicioso pero lo único que enreda un poco a ead es que sus ingredientes hoy en día no tienen muchas cosas adecuadas para el sushi debido a que no hay un plan para hacer pescado ead no compró pescado de lo contrario sería muy sencillo hacer un sashimi de sushi simple tal vez puedo probar esto ead miró los ingredientes que compró perdido en sus pensamientos sushi el sushi más simple es naturalmente sushi sashimi pero ead no compraba pescado aquí así que después de dudar un rato ead optó por usar carne de cangrejo para hacer sushi ead todavía tiene mucho de este ingrediente después de todo después de la la sopa de huevas de cangrejo estaba terminada ead dejó algunos cangrejos para otras cosas no esperaba encontrarme con musashi ahora así que estos cangrejos también se usarían sin embargo ead todavía sintió un poco de lástima porque originalmente planeó convertir estos cangrejos en cangrejos fritos los cangrejos picantes que tienen un lugar en el mercado de comida para llevar después de agregar varios condimentos son en realidad una muy buena opción mientras hacía sushi de cangrejo ead miró a musashi musashi estaba sentado en una silla afuera con la barbilla levantada la maleta a su lado era muy grande una maleta con la apariencia de pikachu lo que hizo que ead tuviera algunas dudas después de musashi es porque está tan obsesionado con ash que vio el pikachu de ash el proceso de hacer un sushi de carne de cangrejo no es complicado pero para no desperdiciar las huevas de cangrejo de estos cangrejos ead también extrajo deliberadamente las huevas de cangrejo y las esparció uniformemente sobre la capa exterior del sushi de modo que un sabor único de sushi está listo y luego ead se lo llevó a musashi y musashi acaba de despertarse del estado de divagación de hace un momento lo siento mucho ead tenía un poco de sueño hace un momento musashi sonrió ahora musashi es más joven y no tiene ese peinado extraño por lo que todavía se ve muy lindo pero ead sabe que musashi es un preocupación mucha gente musashi ocasionalmente hablaba con ead sobre el pasado por ejemplo musashi solía ir a una escuela en el pasado como resultado debido a que musashi anda en bicicleta los gángsteres lo consideran como una hermana mayor en ese camino está bien señorita musashi pero acaba de terminar su viaje de negocios por qué de repente se fue de nuevo a un viaje de negocios ead miró a musashi con una sonrisa y luego preguntó con curiosidad aunque ead pensó que sakagi podría enviar a otras personas para ayudar a kojiro a terminar nunca pensó que sería musashi los rockets no sólo deberían tener tan poca gente ¿verdad? no es un arreglo de los líderes de la empresa ¿qué más puede hacer un asalariado como yo excepto seguir su ejemplo? musashi musashi se estiró luego tomó un trozo de sushi lo sumergió en vinagre y se lo metió en la boca masticándolo durante un rato tiempo punto apareció una sonrisa satisfecha el sushi hecho por ead sabe muy bien a musashi realmente no le gusta el sushi después de todo comía demasiado sushi cuando era niño y musashi tenía dolor de estómago pero después de ver la nieve sin terminar en el avión hace un momento musashi lo recordé en el pasado no esperaba encontrarme con ead ead asintió parecía que sakagi tenía sus propias ideas ead se preguntó si sakagi planeaba juntar a musashi y kohiro en el mismo equipo después de todo musashi es notoriamente difícil de tratar y los miembros del tean rocket que se asociaron con musashi finalmente todos fueron bateados por musashi excepto kohiro que se quedó ead no quería perturbar la comida de otras personas regresó a su vagón restaurante y luego arrojó las conchas de cangrejo que sobraron de hacer sushi de cangrejo a la basura las conchas de cangrejo no se pueden comer pero ead escuchó que en algunas áreas tienen métodos para comer caparazones de cangrejo y ead planea pensar en ello más tarde para ver si puede recordar esos métodos especiales para comer musashi comió lentamente para cuando musashi terminó de comer ya amanecía y había más peatones en la calle después de pagar la comida musashi se fue con su maleta mientras que ead se fue recibió un dulce y una satisfacción lo que sorprendió ead un poco el sabor de musashi es muy extraño odia las cosas heladas y le gustan las cosas calientes por lo que el sushi de ead es más cálido ead originalmente pensó que el chef solo podía ver los sabores que les gustaban a los clientes pero no esperaba que ni siquiera le gustara la temperatura visto con la llegada de la hora pico de la mañana el negocio aquí en ead también estaba animado pero las palabras de algunos invitados también hicieron que ead se diera cuenta de que su vagón restaurante se vio afectado por la bolsa de sopa amarilla de cangrejo que costó 8,000 unión coinsayer los invitados se acercaron y le pidieron a ead 8,000 albóndigas grandes de sopa de cangrejo púrpura con esa voz de jim y yang que molestó mucho a ead ead descubrió que había malestimado la popularidad de las noticias de los propios medios pero afortunadamente todavía había un pequeño número de tales invitados y ead no se molestó en discutir con los demás si el gran cangrejo púrpura valía la pena el precio por lo que directamente enredaron a esas personas los invitados que eran incesantemente yin y yang fueron ahuyentados los otros invitados también están muy entusiasmados han comido la comida hecha por ead y sabe muy bien y los bollos de sopa de huevas de cangrejo vendidos por ead también están allí tengo que decir cebollas verdes el bollo de sopa de huevas de cangrejo hecho por el pato hace que muchas personas se pregunten a qué sabe el bollo de sopa de huevas de cangrejo del gran cangrejo morado el desarrollo final de este incidente también tomó a ead por sorpresa casi cuando ead estaba entreteniendo a los invitados ead escuchó a un invitado hablar con él con entusiasmo voz voz se trata de una chica con un maquillaje muy delicado debería ser una oficinista pero lo que más llama la atención de ead ahora es el video en su teléfono móvil en el que parece ser una gran fan con casi 10 millones de fans el presentador presentó el gran cangrejo morado que ead dijo en el video después de preparar el desayuno para esta joven entusiasta ead aprovechó su tiempo libre para abrir su teléfono móvil y buscarlo el zorro rojo demonio sin fin siempre pienso en lo que significa tu nombre escupió ead y luego hizo click en el último video para echar un vistazo el título de este video es identificación de videos populares en línea y hay un video de ead ayer bajo la presentación de este blogger todos sabían que el gran cangrejo morado es un tipo de cangrejo muy especial a menudo vive en un ambiente muy duro es muy difícil de atrapar y su rareza también es muy alta yo no saber acerca de este cangrejo ead dio un suspiro de alivio afortunadamente había otra explicación el cangrejo de ead finalmente se volvió menos costoso porque la otra parte también dijo que un bollo con dinero siempre que el precio esté claramente establecido no es un fraude y mucho menos el gran cangrejo morado utilizado sin embargo ead también estaba un poco interesado este blogger debería ser un blogger de divulgación científica al igual que el director de tibetan fox en la vida anterior ead planeó ver si había algún ingrediente novedoso en él que podría incluirse en la guía de alimentos y en esta mirada ead realmente encontró un ingrediente novedoso que fue mencionado por el blogger al final del video de ead se dice que las ánguilas de lava son ánguilas especiales que viven en volcanes submarinos también son ánguilas muy apreciadas y es posible que no atrapes una al año la anguila de lava es un ingrediente proporcionado por los lectores y estoy leyendo los comentarios de todos en cuanto al tema del nombre siempre lo he recordado como mimiku pero busqué en shenbai más tarde y descubrí que efectivamente se llama mimimiku los capítulos anteriores no se pueden cambiar porque no tengo permiso así que solo puedo cambiar el nombre en los últimos capítulos lo siento ead se tocó la barbilla la anguila de lava parece un ingrediente muy interesante después de todo la anguila sigue siendo deliciosa y también es una buena opción para hacer arroz con anguila ead ha comido arroz con anguila y arroz con anguila a la parrilla el sabor sigue siendo muy bueno y también hay arroz de anguila en este mundo pero es demasiado caro y ead no está dispuesto a comerlo después de todo el dinero para una comida de anguila es suficiente para que ad coma otras cosas tres o cuatro veces una y tres o cuatro veces hay una gran diferencia pero cualquiera que haya vivido una vida dura puede distinguir la diferencia entre estos problemas espero que ese sintiera que mientras pudiera llenar su estómago entonces el sabor no era lo primero que estaba buscando los precios asequibles son los mejores y las cosas deliciosas son cosas que intentará buscar una vez que tenga una cierta base económica pero ead como chef sabe cómo ser barato hacer comida que sepa bien incluso mejor que las mejores ingredientes de muesca ead incluso sabía que algunos chefs podían usar tofu barato para hacer una comida que supiera tan bien como el pepino de mar ead también tenía este nivel pero no lo probó ahora porque sería una pérdida de tiempo joven ¿hay alguna comida deliciosa como la última vez? ead levantó la cabeza y miró una voz un tanto familiar era el anciano que había visto más temprano en la mañana que estaba de pie con la esperanza y una sonrisa mirando a él frente a él ead se esforzó por recordar y luego recordó que el anciano pidió un panqueque y fruta la última vez y su sabor era muy extraño y cambiaría ead miró una vez más el cuadro de diálogo que surgió de la cabeza del anciano decía que el sabor que le gustaba todavía era dulce y picante pero que aún faltaba el sabor que odiaba esto hizo que ead se sintiera un poco aturdido ¿podría ser eso? ¿tuvo una ilusión la última vez? pero todavía tengo que hacerlo por el anciano después de todo el anciano también es un invitado ead planea esperar la hora del almuerzo después de servir a los invitados al mediodía y luego puede cerrar la puerta pato con verde cebolla se ve muy orgullosa ead piensa que después de unos días más de entrenamiento después de que la satisfacción del cliente llegue a 500 es casi posible reemplazar el pato con un gran cangrejo morado está bien espera un momento dijo ead con una sonrisa y luego tomó la herramienta para untar panqueques y luego comenzó a preparar la fruta para panqueques que quería comer para el anciano el anciano asintió y se paró pacientemente frente a ead este es un anciano con un buen espíritu tiene una cintura recta y ojos incluso ead piensa que las piernas del anciano no están mal simplemente no sé por qué la mano izquierda del anciano todavía está ligeramente levantada ead sintió un poco de curiosidad pero no le preguntó al anciano a qué se refería pero después de hacer el panqueque de frutas dudó y le echó la salsa agridulce ead sintió que ya lo había hecho antes los cambios que ves no deben ser tus propias alucinaciones además incluso las alucinaciones no tienen efecto después de todo el sabor agridulce sigue siendo muy bueno e incluso si el gusto del anciano cambia el anciano simplemente odia al picante no el agridulce gracias dijo el anciano muy cortesmente mirando a este anciano bondadoso ead recordó al anciano más ide que había conocido en la ciudad de chanquín también era un anciano muy enérgico spray falleció y ahora no sé qué pasó con el anciano ead admitió que aunque solo ha estado fuera por unos días ya extraña un poco al anciano más ide mirando al anciano que se volvió para irse ead lo miró con seriedad y efectivamente después de que el anciano giró la cabeza los sabores favoritos que surgieron de la parte posterior de la cabeza del anciano cambiaron nuevamente y los sabores desagradables también se volvió picante ead tiene algunas sorpresas realmente cambiará pero mirando la satisfacción que saltó ead supo que los panqueques agridulces que hizo esta vez todavía satisficieron con éxito al anciano y ead también estaba muy feliz la satisfacción no es demasiado difícil has desencadenado una misión especial temporal el prisionero de la comida cautivo de la comida deja que el próximo invitado se sienta satisfecho con los platos que preparaste y obtendrás anguila de lava una después de completar la tarea ead se quedó atónito por un momento realmente no esperaba poder desencadenar una nueva misión con solo pararse aquí y esta misión todavía se veía muy bien lo que hizo que ead sintiera un poco de curiosidad el siguiente invitado es que invitado será lugia ah en realidad hay un restaurante aquí puedes comer aquí un hombre con bata blanca se acercó tenía un par de anteojos gruesos y parecía un practicante de investigación científica pero lo que hace que ead esté aún más emocionado es que este invitado debe ser el que desencadenó la misión especial temporal ead prometió derribarlo si que vas a comer ead se frotó las manos con entusiasmo y el pato cebolla verde miró a ead con curiosidad podía escuchar la actitud diferente en el tono de ead lo que hizo que el pato cebolla verde no pudiera evitar mirarlo de un vistazo al hombre frente a él no hay nada especial en él porque el entrenador está tan emocionado oye oye justo cuando el pato cebolla verde estaba desconcertado escuchó la voz de sorolla el pato cebolla verde giró la cabeza y vio que soroja estaba enganchando la puerta con entusiasmo el pequeño dragón de fuego que estaba ejercitando sus bíceps miró a sorolla con curiosidad que pasó con su hermana mayor mira la actitud del entrenador hacia este invitado es muy diferente verdad soroja bajó la voz ead estaba entreteniendo a los invitados y no los notó escallón duca sintió ead no estaba tan serio con el anciano en este momento escallón duque sintió que ead estaba viendo una montaña dorada en movimiento déjame decirte el entrenador debe haber despertado a algún pasatiempo extraño dejarás que te lleve a este lugar más tarde soroja tomó un folleto de algún lugar de color púrpura oscuro este morado oscuro hace que parezca un poco misterioso pero la escena de arriba parece ser un lugar muy animado escallón duque se inclinó con curiosidad y lo miró había una serie de caracteres extraños que no podía entender parecía que te gusta un poco de dicky dwister qué extraño nombre de lugar es este escallón duque no entiende muy bien pero inconscientemente hace que escallón duque sienta que algo anda mal long sui crees que soy el tipo de pokemon que te engaña zorroja parpadeó ead no se dio cuenta de lo que estaban haciendo sus tres pokemon estaba frunciendo el seño al hombre frente a él el hombre era muy común aunque no era muy guapo era muy atractivo es una persona que acaba de terminar trabajar o simplemente despertar pero no hay nada que llame la atención de ead lo único que le preocupa más a ead es la cabeza de este tipo su cabeza como las cabezas de otras personas tiene dos cajas de palabras ead sabe que esto es que puedes hacerte distinguir el pequeño cosas que a los invitados les gusta probar pero ahora la parte superior de la cabeza de este hombre ya sea el sabor que le gusta o el sabor que odia no tiene nada en absoluto como dos tableros en blanco lo cual no es normal en términos generales incluso las personas que no son quisquillosas tienen ciertas preferencias al igual que a algunas personas les gusta comer picante y amargo y algunas personas sienten que van a morir si comen un poco de comida picante el gusto de cada uno es diferente si esto también es una fuente de confusión y un chef calificado debe corregir estos problemas pero no importa cuán exigente sea el cliente siempre debe haber un sabor que le guste o que odie ¿verdad? pero el hombre frente a él realmente no existía en absoluto su cabeza estaba completamente en blanco Ead sabía que no significaba nada no hay sabores favoritos y sabores odiados porque no los hay por lo que no hay forma de mostrarlo en la pizarra solo se puede mostrar en blanco para que Ead pueda entender lo difícil que es este hombre y Ead también entendió por qué se desencadenó una misión temporal en este momento desde que Ead obtuvo el ojo del chef Ead realmente no ha encontrado ningún invitado que no tenga gustos que le gusten o que odie en absoluto esta es la primera vez así que Ead siento que necesito averiguar por qué este hombre es así de lo contrario es posible que esta tarea temporal no pueda completarse el fantasma sabe si esta tarea temporal es repentina de una sola vez si es de una sola vez entonces Ead nunca se lo perdonará eso es anguila de lava básicamente se puede confirmar que la anguila de lava es un ingrediente raro que se puede enumerar en la guía de alimentos Ead tenía curiosidad por saber que tenía de especial esta anguila pero la premisa es que Ead puede satisfacer a este hombre ¿es arroz frito con huevo? está bien entiendo pero tienes algún requisito de sabor para el invitado o que evitar esta es la primera vez que Ead hace esa pregunta desde que dominó los ojos del chef ¿gusto? no tengo ningún requisito de gusto puedo manejar mi apetito y no tengo ningún tabú el hombre no parecía tener ningún deseo de hablar se sentó en la mesa y la silla provistas por Ead y luego bajó la cabeza y se preguntó ¿con qué estás tratando? la comisura de la boca de Ead se crispó en realidad no hay nada de malo en este tipo de actitud del cliente a Ead también le gusta este tipo de cliente que no tiene tabúes ni requisitos de sabor Ead necesita saber qué sabores le gustan para que Ead pueda preparar un plato ¿qué le gusta? Ead frunció el seño luego abrió el gabinete sacó un chicle encantador y lo masticó en su boca cuando estaba casi masticando Ead habló ¿este invitado? ¿estás seguro de que no tienes un sabor favorito o tienes algún requisito especial? ¿puedes decirlo? dijo Ead con una sonrisa el efecto del chicle hechizante es muy fuerte lo que hace que otros tengan la probabilidad de creer lo que dijo es solo que esto es probabilístico y Ead está un poco nervioso si no funciona solo puede preguntar cortésmente realmente no tengo ningún sabor favorito y realmente no tengo ningún sabor que me disguste tengo un trastorno de las papilas gustativas y no puedo distinguir el sabor de la comida respondió impotente Ead se quedó atónito por un momento olvidé masticar el chicle en mi boca ¿trastorno de las papilas gustativas? esta era la primera vez que Ead escuchaba el nombre de una enfermedad tan extraña si no fuera por la expresión del hombre que no parecía falsa Ead se habría preguntado si el hombre se estaba burlando de él deliberadamente Ead guardó silencio si el invitado dijera que el sabor que le gustaba era una mezcla de varios sabores Ead no se avergonzaría demasiado incluso si al invitado le gustara el amargor Ead no se avergonzaría demasiado después de todo siempre que haya una sabor favorito entonces Ead puede hacerlo de todos modos pero trastorno de las papilas gustativas lo que hizo que Ead no supiera qué hacer y luego de revisar su teléfono Ead descubrió que esta enfermedad puede hacer que las personas pierdan el sentido del gusto es decir ya sea salado o dulce todo es por este hombre no hay sentimiento así que naturalmente no hay sabor que te guste Ead pensó en el picante aunque muchas personas consideran que el picante es un sentido del gusto de hecho el picante no es un sentido del gusto sino una sensación de dolor si es solo una pérdida de las papilas gustativas no le gustaría comer comida picante Ead volvió a preguntar puede ser que Ead haya tenido suerte hoy y esta vez tuvo éxito yo tampoco siento nada por el chili si como demasiado me duele el estómago el hombre dio una respuesta increíble Ead es un completo mugle Ead quería preguntarle a la otra parte si quería beber aceite de motor podría comprarle una botella y dejarlo regresar al planeta Kibertrón lo antes posible es vergonzoso Ead escupió el chicle con razón es la existencia la que puede desencadenar tareas especiales solo este hombre es el infierno de un chef para él me temo que comer es puramente para llenar el estómago ¿a qué sabe? no importa en absoluto no Ead frunció el seño perdido en sus pensamientos Ead recuerda haber visto un anime llamado China Little Master aparecía un invitado porque comía demasiada comida deliciosa haz algo y gana sin embargo el invitado actual es diferente de ese invitado este invitado no tiene sentido del gusto ni ganas de comer chile Ead no puede arrastrarlo al hospital para recibir tratamiento si el sabor no funciona entonces solo hay una forma de hacerlo Ead negó con la cabeza era la primera vez que veía a un invitado tan único ahora a Ead no le importaba la recompensa un invitado comer un delicioso arroz frito con huevo es solo que el proceso de producción de este arroz frito con huevo aún debe pensarse cuidadosamente Ead tiene algunas ideas pero estas ideas no están muy maduras Ead no está seguro de si esta idea puede tener éxito o no pero es mejor que no intentando mucho mejor Ead torció el cuello vámonos esta es la solución que se le ocurrió a Ead después de todo las papilas gustativas del invitado están completamente perdidas y en este caso Ead no cree que la comida que cocina pueda hacer que el invitado sienta el sabor pero él no puede sentir el sabor si es así no sirve de nada por muy rico que sea entonces Ead pretende estudiar este tema desde un ángulo diferente es decir comenzar desde el punto del color y la fragancia el color por supuesto no es el color del lote de colores anterior ni el color de ningún software rosa ni el color del mapa de colores sino el color del color el color en un plato también es muy importante y incluso puede agregar un sabor al plato aunque este invitado no tiene papilas gustativas pero puede ver la comida con ricos colores se estima que el apetito también mejorará ¿verdad? y el incienso es fragancia al igual que una pastelería en la calle por lo general atrae a los clientes haciendo algunos postres de olor dulce la fragancia realmente pertenece al tipo que puede sentir el olor cuando lo hueles el sabor no solo se refiere para el gusto en las papilas gustativas el olfato y la vista también se convertirán en una parte clave de la construcción de una comida deliciosa por supuesto si Ead puede obtener algunas cosas curativas en el futuro como accesorios mágicos como la panacea de 5 millones entonces Ead realmente puede dejar de ser un ser humano pero es difícil obtener boletos de lotería especiales Ead es aún así si no obtenía algo que me gustaba solo podía obtenerlo temporalmente Ead miró su gabinete de ingredientes básicamente se había quedado sin cangrejos solo pollo y carne estofada aunque el cerdo estofado tiene un sabor fuerte es difícil imaginar el sabor del cerdo estofado para aquellos que nunca lo han comido delicioso sabor así que después de dudar por un tiempo Ead decidió hacer pollo estofado amarillo para que este invitado lo disfrutara sin embargo el pollo estofado de este invitado se hace por separado después de todo para aumentar el color y la fragancia Ead necesita modificar los ingredientes del interior y al mismo tiempo pensar en cómo hacer que el pollo estofado sea más fragante y de mejor color en términos de color no hay una buena manera para Ead el color del pollo estofado solo puede depender del punto en que el color es más intenso y el sabor es más simple agregar algunas especias puede aumentar el sabor y hacer que el pollo estofado sea en la sopa es más espesa y el sabor es naturalmente más fragante sin embargo para probar lo que tenía en mente Ead agregó un poco de chile y lo hirvió por un tiempo y luego dejó el pollo estofado a un lado para usarlo más tarde el invitado quería arroz frito con huevo y Ead preparó el pollo estofado no para modificar las cosas para los invitados sino para usar la sopa del pollo estofado el arroz frito con huevo que hizo Ead esta vez también es muy especial en primer lugar está hecho de la misma manera que el arroz frito con huevo común excepto que los huevos son más grandes y Ead también hizo los huevos especialmente para que tuvieran una sensación crujiente y combínelos con verde el pato con cebolletas está hecho especialmente con cebolletas y Ead ha ganado mucho dinero esta vez es una pena que las verduras en escabeche no hayan sido marinadas todavía de lo contrario si le agregas algunas verduras en escabeche este arroz frito con huevo se verá mejor y sabrá muy bien sin embargo todavía puede agregar algunos tomates picados punto la adición de tomates no es solo para sazonar sino también para aumentar el color del arroz frito con huevo haciendo que el arroz frito con huevo se vea más atractivo después de freír el arroz frito con huevo Ead vertió la sopa de pollo guisada en él después de verter la rica sopa el arroz frito con huevo se tiñó instantáneamente del color del pollo guisado amarillo luego Ead puso el pollo guisado amarillo el estofado el pollo fue guardado y estos pollos tuvieron que ser reprocesados este arroz frito con huevo es completamente diferente del arroz frito con huevo que comen otros invitados el sabor es más fuerte pertenece al tipo que solo les gusta a los invitados con un sabor fuerte sin embargo frente a este invitado que no tiene papilas gustativas Ead no sabe si a la otra parte le puede gustar o no esta comida única sin embargo Ead todavía trajo este arroz frito con huevo a los invitados no sabía si a los invitados les gustaría pero Ead realmente hizo todo lo posible Da con trago saliva y luego miró sorprendido el arroz frito con huevo frente a él realmente no esperaba ver un arroz frito con huevo tan único este arroz frito con huevo emana una fragancia fuerte y se ve muy bien un sentimiento delicioso surgió en un instante y esta fue la primera vez que Da con tuvo ese sentimiento Da con tomó ansiosamente la cuchara y luego se metió una cucharada de arroz en la boca el arroz tibio hizo que Da con jadeara con la boca abierta vaya este arroz frito con huevo siempre sabe a fragancia el fuerte aroma del arroz frito con huevo seguía llegando a la nariz y el sentido del olfato jugó un papel Da con se sorprendió gratamente al descubrir que realmente parecía saborear el sabor de este arroz frito con huevo aunque Da con no sabía cómo describir el sabor era realmente delicioso has completado la tarea temporal el prisionero de la comida tienes una anguila de lava y felizmente se frotó las manos la misión cumplió e admiró al invitado que todavía estaba comiendo y una nueva palabra apareció en el espacio vacío en la cabeza del otro sabor favorito el aroma es largo pero no se disipa y los colores son brillantes y agradables a la vista Ead no pudo evitar reírse así que todavía hay estas palabras en el sabor que le gusta pero fue un gran descubrimiento Ead miró a Da con que estaba comiendo luego bajó la cabeza y volteó su gabinete y finalmente sacó una palangana de agua y en la palangana de agua había una anguila de color rojo oscuro con algunas líneas rojas no muy grande no es muy de largo y parece un tamaño moderado ¿es esto una anguila de lava? Ead miró con curiosidad la anguila en su mano que parecía tener algo feo Ead sólo puede describirlo de esta manera después de todo esta anguila realmente no se ve bien junto con la forma única de la vida marina esta anguila sólo puede describirse como fea algunas son como monstruos marinos Ead sacó su teléfono móvil con curiosidad la anguila de lava no se podía encontrar en internet Ead se quedó sin palabras pero luego pensó en el zorro rojo demonio infinito antes Ead envió tentativamente un mensaje privado y anotó su identidad al mismo tiempo originalmente Ead pensó que tomaría mucho tiempo obtener una respuesta pero no esperaba que la respuesta fuera sorprendentemente rápida infinite demon fire red fox hola chef lava el es un tipo de anguila muy especial también le pregunté a mi amigo cómo comerla durante mucho tiempo Ead lo resumió y refinó el método de la anguila de lava es en realidad el mismo que el de la anguila común pero después de que la anguila de lava muere el cuerpo comenzará a calentarse y puede calentarse hasta 100 b integrados en un minuto autodestruyéndose y sintió que su cuero cabelludo estaba entumecido y de hecho era un mundo mágico de Pokémon incluso había criaturas que se autodestruían después de la muerte pero esto no era un gran problema para Ead según el demonio según el zorro llameante solo necesita cortar la carne del pescado pero Ead no tiene la intención de hacerlo un chef calificado necesita aprender a tomar huesos de anguila que se refiere a los huesos de anguila muchos chefs que hacen arroz con anguila necesitan práctica y entrenamiento especiales la razón es que necesitan aprender a tomar huesos de anguila cosas pero la anguila hecha así es todavía un poco interesante Ead tocó su cuchillo de cocina los cuchillos de cocina ordinarios también pueden tomar huesos de anguila pero es muy difícil en términos generales la mejor manera de tomar huesos de anguila es con un cuchillo pequeño y largo todavía depende de las habilidades del chef hace mucho tiempo que no lo pruebo quieres comprar una anguila y volver a probarla mañana Ead estaba un poco enredado quería poner esta anguila de lava en su guía gourmet y Ead tuvo que hacerlo úsalo para entretener a los invitados y ahora Ead no tiene mucha confianza justo cuando Ead estaba un poco confundido vislumbró al pato cebolla verde saludando desde la esquina de su perspectiva como si tratara de llamar su atención ¿qué pasa escallón duc? Ead miró a escallón duc con una sonrisa y luego vio que escallón duc tenía un volante morado oscuro en la mano y escallón duc luego le entregó el volante a Ead Ead lo miró confundido parecía ser un barocat tv o algo así también había una serie de palabras extranjeras en él que decía dicky duc que debería ser el nombre de la tienda pero Ead es extranjero el lenguaje no es muy bueno por lo que no entendió el significado de esta oración quieres ir Ead miró inexpresivamente a escallón duc cuando se puso tan de moda escallón duc que incluso quería ir al bar o escallón duc se despertó con un nuevo pasatiempo y planeó tocar como DJ escallón duc dudó por un momento luego tiró de la ropa de Ead y la sacudió sorroja inmediatamente saltó dulcemente dijo que quiere que lo lleves a este lugar para jugar dijo soraya solemnemente Ead no sospechaba después de todo soraya se encargó del trabajo de traducción está bien esperemos la noche Ead asintió nunca había estado en el espectáculo nocturno en el mundo Pokémon después de todo antes no tenía dinero y todavía tenía muchas deudas ahora Ead tiene tiempo y el pato cebollino también quiere ir así que no tiene nada de malo ir de vez en cuando inmediatamente después Ead se sentó pacientemente en el vagón comedor esperando la llegada de los invitados con la hora de la comida el vagón comedor de Ead se volvió animado y esta vez había mucha menos gente codilleando sobre Ead mucha gente ha leído la ciencia popular del demonio fuego zorro rojo y entender que realmente no hay problema con el precio que vende Ead punto muchas personas incluso le preguntan a Ead cuando lanzará la gran bolsa de sopa amarilla de cangrejo púrpura nuevamente Ead sonrió y dijo que no lo sabía por el momento después de todo realmente no sabía cuando podría acumular suficiente satisfacción del cliente de 500 Ead 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 estaba estaba ocupado al mediodía después de esperar a menos invitados el pollo estofado amarillo de Ead se vendió por completo e incluso se vendió una gran cantidad de arroz con cerdo estofado y arroz frito con huevo recién pasó la hora del almuerzo del mediodía si he terminado hoy Ead estiró la cintura con satisfacción planeaba cerrar la puerta después de todo todos los ingredientes en el vagón comedor se agotaron y no había clientes ahora Ead sintió que era hora de volver a descansar punto después esperé para llevar el pato cebollín a ese extraño bar de la noche hermanito todavía vendes comida aquí justo cuando Ead estaba a punto de cerrar la puerta escuchó la voz de un anciano Ead giró la cabeza y lo miró de hecho era un anciano se podía ver que la otra parte era muy vieja pero cuando el anciano se puso de pie tuvo una sensación extraña como un espíritu la comida está agotada ahora si quieres puedo hacerte un panqueque y fruta que te parece aunque era extraño Ead seguía entreteniendo muy cortesmente a las personas frente a él este invitado panqueques y frutas que tal algo que no he comido antes entonces molestaré al hermano menor el anciano asintió con una sonrisa y luego se paró afuera del vagón restaurante y esperó Ead se apresuró a tomar una silla y se sentó para el anciano Ead acababa de guardar las mesas y las sillas fuera del vagón comedor no quería que un anciano se quedara de pie esperando por él pero cuando caminó hacia el anciano Ead no pudo evitar quedarse atónito por un rato pues el anciano tenía un olor muy extraño en su cuerpo de esos que viven sabor a medicina china Ead está muy seguro de que este es el olor de la medicina tradicional china aunque no sabe por qué este anciano y le gustaba especialmente cocinar medicina china Ead sintió que se estaba secando los calcetines casi huele a medicina china el sabor de la medicina tradicional china es muy especial y Ead nunca lo admitirá mal abuelo eres doctor en medicina china Ead miró con curiosidad al anciano frente a él aunque no era alguien que pudiera conversar con extraños este anciano era realmente especial Ead tenía mucha curiosidad por este problema ¿eh? lo siento olvidé cambiarme de ropa cuando herví la medicina esta mañana el anciano se quedó atónito por un momento luego agitó la mano con una sonrisa Ead tuvo algunas sorpresas resultó ser realmente una medicina china naturalmente hay practicantes de medicina china en el mundo pokemon esto se puede ver en la tienda de hierbas en el área de Fang Yuan pero las soñar reducirá la favorabilidad de pokemon en términos generales los entrenadores que quieren usar algunos movimientos específicos alimentarán deliberadamente a sus pokemon con medicina china sin embargo Ead también sabe que una de las razones por las que la medicina china está disponible en toda la alianza es que los invitados a los que se enfrenta son todos seres humanos y hay pocos tesoros cara a resentido con ellos la mayoría de los entrenadores no usarán la medicina china para tratar a sus pokemon incluso si funciona bien cuando estaba en la ciudad de chanquing Ead había bebido un poco de medicina tradicional china en ese momento Ead a menudo se levantaba temprano para salir a trabajar cuando regresaba a nantian y no había equipo a prueba de humedad por lo que se hizo que Ead sintiera una sensación de familiaridad perdida hace mucho tiempo después de regresar al vagón restaurante Ead comenzó a inclinar la cabeza y a preparar los panqueques y las frutas que necesitaba comer para el anciano el sabor del anciano era bastante normal es necesario agregar un poco de salsa de tomate a este panqueque de frutas que debería hacer que el anciano se sienta satisfecho con esta fruta de panqueque no es complicado hacer una fruta para panqueques y la producción de Ead también es muy rápida después de un tiempo la fruta para panqueques está lista y luego se la lleva al anciano abuelo esta es tu fruta para panqueques Ead sonrió y puso la fruta para panqueques en una bolsa y luego se Ead se quedó atónito por un momento es esto por su propio pulso oye lo siento joven tienes una enfermedad profesional pero gozas de buena salud y tu pulso es muy bueno el anciano soltó rápidamente su mano luego sonrió y recogió sus panqueques y se fue despacio Ead sonrió y de hecho era un viejo médico de medicina china solo tomando un pulso ya había juzgado la condición física de Ead no es de extrañar que muchas personas que buscan medicina china prefieran buscar las más antiguas usted entretuvo a la medicina china y obtuvo un compendio de materia médica la esquina de la boca de Ead se torció aunque es bueno saber que la otra parte es un practicante de medicina china ¿cuál es esta recompensa? Ead volvió a su comedor confundido y luego Ead encontró esta recompensa en su armario un libro muy simple y anticuado con el compendio de materia médica escrito en él pero el nombre del autor no pudo encontrarlo Ead tocó su mentón que no está mal de lo contrario si Ead fuera visto por otros en el futuro tendría que estudiar cómo explicar este problema Ead abrió el compendio de materia médica con curiosidad y lo miró y luego Ead descubrió que un recuadro azul con palabras apareció frente a él se publicó a partir de este libro simple hay un modelo de una planta tú el compendio de materia médica tiene un sentido de la tecnología Ead chasqueó los labios habría pensado que obtendría un simple libro antiguo algo escrito con un pincel etc no moderno pero el nombre de Ateneel es algo incomprensible porque aparece un nombre extraño en la primera página del libro hierba de enraizamiento de naturaleza fría se puede usar para tratar palabras muy extrañas Ead se rascó la cabeza esta cosa existió en una vida anterior sin embargo al pensar que este libro aparecía en el mundo de Pokémon Ead sintió que este probablemente era el compendio de materia médica para el mundo de Pokémon Ead guardó este libro y no tenía interés en estudiarlo por el momento si planes para cerrar el puesto esta vez el cierre del puesto fue mucho más suave Ead tiró de la puerta del vagón comedor y luego condujo el vagón comedor de regreso al área de dormitorios de los Hunza en el área de dormitorios Ead no podía ayuda pero miré el conducto de ventilación aquí me encontré con mi Miu Q pero el Pokémon corrió tan rápido que Ead ni siquiera tuvo tiempo de tomar una foto por lo que la otra parte se escapó no sé si la otra parte vive en el estacionamiento o en otro lugar Ead no entiende un poco de esto pero a Ead no le importa demasiado después el cuarzo comestible que la ojunza le había ayudado a torcer antes estaba pensando en qué hacer con el cuarzo comestible aunque la ojunza ya lo había ayudado a eliminar las sustancias venenosas del cuarzo comestible se quitan los ingredientes pero el método de cocción de esta cosa no está claro no se puede moler en polvo verdad Ead planeó probarlos uno por una piedra ordinaria ningún cambio extraño en absoluto punto si no lo supiera habría pensado que Ead no tenía nada que hacer y comenzó a cocinar rocas es inútil cómo se convierte esta cosa en comida comestible esta tarea no parece ser muy fácil de hacer al igual que la fruta y aún tiene que encontrar la fruta de hoja perene pero pensando en los efectos especiales de la fruta de hoja perene Ead siente que todo parece normal después de todo es una fruta mágica que se dice que tiene el poder de vibrant cuando se come es más mágica que cualquier fruta de árbol Ead piensa que esta cosa está calificada para ser incluida en su propio libro de imágenes de alimentos Ead volvió a colocar el cuarzo comestible en el gabinete a regañadientes esta cosa no se usará en un corto tiempo Ead planea guardarlo temporalmente y estudiarlo lentamente en el futuro y ahora Ead necesita considerar cómo lidiar con eso lava anguila en la mano la extraña característica de la anguila de lava está destinada a que esta anguila de lava deba procesarse rápidamente si el deshuesado no se puede completar velocidad de la mano del chef aunque Ead aprendió a quitar huesos antes fue hace mucho tiempo Ead no ha tocado el ingrediente especial de la anguila en cuatro años por lo que es muy difícil volver a dominarlo rápidamente sin embargo Ead ya ha descubierto cómo lidiar con él al igual que un pato de cebolla verde Ead planea comprar algunas anguilas ordinarias para investigación y experimentación y luego si el trabajo de quitar los huesos de la anguila se puede completar dentro del plazo especificado tiempo entonces Ead lo hará puedes intentar hacer un arroz con anguila si el método de cocción que se le ocurrió a Ead fue el arroz con anguila después de todo el sabor del arroz con anguila sigue siendo muy bueno y a le le gusta mucho pero necesita pensar en cómo lidiar con este ingrediente único y el precio también es un problema después de hacer una cena para los junza Ead llevó el pato de cebolla verde y sorolla a la alianza de cuarzo por la noche tengo que decir que la alianza de cuarzo por la noche también es muy animada este lugar tiene una especie de ciudad que de chanking a excepción de algunos lugares nocturnos como los bares otros lugares son relativamente tranquilos rara vez hay escenas tan animadas Ead realmente tiene una especie de regreso a su vida anterior cuando vive en este lugar me siento que después de todo había mucha gente en mi vida anterior y podía conocer a mucha gente en la calle de los bocadillos entrenador entrenador ¿qué es eso? Sorroja señaló en una dirección con gran emoción Ead giró la cabeza y lo miró era un puesto de bocadillos nocturnos pero el dueño de este puesto de bocadillos nocturnos estaba más preocupado un cocotero para ser precisos este es un árbol de huevos de coco de alhora y las cosas que vende también son muy interesantes Ead realmente nunca pensó que habría un árbol cuello de alhora realmente no entiendo por qué este tipo de pokémon es en realidad un dragón y suspiró realmente no entendía los criterios para juzgar los atributos en el mundo pokémon aunque el cocotero de alhora tiene un cuello largo y la altura también es asombroso unos 11 metros pero este parece un pokémon tipo hierba pero el oponente resultó ser un tipo dragón los los dragones que escupen fuego obviamente la forma del dragón que escupe fuego se basa en esos dragones en occidente pero el fuego dragón que respira es en realidad una ventaja de fuego al final pokémon de tipo volador lo que hace que sea un poco desconcertante por lo tanto adu el rey dragón en el área de guandú fue coronado como rey volador lo cual fue bastante miserable la calle de bocadillos de quarts allianza es mucho más grande que la de evergreen city ea caminó aquí durante mucho tiempo pero no llegó al final y mucho menos al bar llamado dicky dwister lo que hizo que sospechara el pato cebolla verde le dio otra mirada al volante esta es de hecho la posición ead se rascó la cabeza no entendía algo este hermanito tienes un folleto del bar dicky dwister con una voz insegura ead giró la cabeza y miró y luego vio a un hombre muy elegante con un traje mirándose a sí mismo con incertidumbre h m quien eres ead miró al hombre frente a él era muy guapo no había nada de malo en ser un actor de carne fresca en una vida anterior sus ojos se entrecerraron cuando se rió esperanzado si dudó por un momento y asintió realmente no podía encontrarlo y si este hombre quiere hacer algo estúpido ead puede probar las habilidades de lucha que ha aprendido antes lo que definitivamente dejará una trágica impresión en este hombre oye aunque esta sociedad está muy desarrollada ahora los grupos pequeños como nosotros solo pueden esconderse por lo que este bardic y duister también se ha establecido en algunos lugares muy secretos el hombre sonrió después de decir eso puso su mano sobre la de hombro e admiró al hombre de manera extraña entonces que tiene que ver con el secreto del bar y pusiste tu mano en mi hombro e se encogió de hombros con calma y tiró la mano del hombre demasiado familiar no estaba muy familiarizado con este hombre y por alguna razón e siempre sintió que la sonrisa del hombre era un poco coqueta y bulliciosa e negó con la cabeza probablemente era una ilusión probablemente había algunas chicas vestidas a la moda en el bar secreto y luego había chicas bailando algunos bailes seductores en el escenario en el medio si hay algún baile especial e realmente lo haría gusta había dos hombres fuertes con brazos grandes y cinturas redondas parados en la puerta por la noche usaban un par de lentes de sol y sus brazos expuestos estaban tatuados hola Tony Jack el hombre saludó a los dos hombres fuertes frente a él el hombre fuerte miró al hombre luego miró a Ead detrás de él asintió y luego abrió la puerta de lado una gran un hombre fuerte lo frotó interrogación de cierre Ead notó que algo andaba mal si los demás lo trataran así Ead definitivamente perdería los estribos a menos que fueran amigos que se conocen desde hace mucho tiempo bromeando entre ellos definitivamente estaría enojado pero el hombre frente a él tenía una pizca de ira Charity extendió la mano y palmeó el brazo del hombre fuerte odio Ead tenía la piel de gallina por todo el cuerpo esta bocetada es una bocetada es mejor llamarlo Caricia qué tipo de bar es este algunos de Ead no querían entrar no era tonto siempre sintió que algo andaba mal con este bar se estima que este hombre y estos dos hombres fuertes son buenos amigos soroja fingió ser indiferente sus ojos estaban a cebolla verde para hablar sobre eso Ead miró la bola de duende alrededor de su cintura y entró después de todo el pato de cebolla verde rara vez quería ir el lugar afortunadamente los dos hombres fuertes no le dieron palmaditas en las nalgas a Ead solo desearon que Ead lo pasara bien y luego cerraron la puerta y tan pronto como Ead entró la luz parpadeante hizo que Ead entrecerrara los ojos y luego cuando abrió su ojos de nuevo Ead estaba acostumbrado a la luz aquí hombres todos hombres hombres en todas partes incluso Ead vio a varios camareros musculosos disfrazados de conejitos y el patito que trajo a Ead antes ya estaba acostado en los brazos de un hombre con la cara sonrojada no sé qué hacer allí las comisuras de la boca de Ead se torcieron algo anda mal con esta barra este invitado eres nuevo aquí bienvenido a nuestro big bird su an su an su an bar un hombre fuerte con un vestido de conejito se acercó con una sonrisa y Ead notó que la otra persona tenía un aro de hula hula en la cintura arriba es un gran pájaro de dibujos animados que sigue girando mientras el hombre se mueve Ead miró inexpresivamente al hombre frente a él en ese momento Ead ya entendió que había venido a un lugar extraño pero Ead estaba muy seguro de que esto definitivamente no fue hecho por el pato de cebolla verde después de todo la cebolla verde el pato no puede tener razón este tipo de lugar es interesante por lo que no hay duda sobre quién es el responsable originalmente Ead quería irse después de todo él realmente no tenía ningún interés en este tipo de lugar pero pensando que las personas estaban atrapadas por el mismo soroja no parecía bueno darse la vuelta e irse así por lo que Ead lo reveló una sonrisa disculpe brinda servicio de Pokémon aquí mi Pokémon es mejor dijo Ead con una sonrisa el hombre no tenía ninguna expresión de sorpresa pero mostró un sabes cómo jugar luego sacó un menú de la ropa en su pecho y se la entregó a Ead espera a qué te refieres con tu Pokémon soroja sintió que algo andaba mal había un problema con lo que dijo Ead pero no podía huir porque Ead ya que la gente quiera lavarse los ojos de un vistazo y la mayor parte del segundo lado es igual solo que hay un pequeño cuadrado en la esquina inferior izquierda las palabras oferta especial de Pokémon están escritas en él y hay todo tipo de cosas que se ven aún más increíbles paquete embestida de Kentaro 5,000 Allianse Coinsanite Ead respirando cuando lo vio que hizo Kentaro mal afrontar este castigo luego hay otros bienes extraños como el servicio de Roer de Dalada Zoroa no puede cuidar el disfraz ella abrazó el muslo de Ead y lloró mucho solo entonces Zoro ya levantó y pidió un vaso de más de 200 jugo jugo puro jugo sin aditivos extraños ustedes realmente me van a causar problemas y miró a Sor esperando y jurando que nunca haría esto la próxima vez estaría dispuesto a hacer cada paquete una vez de nuevo Ead definitivamente le permitirá tener una buena comprensión de lo que es la crueldad yo tampoco lo sé solo soy un pokémon como puedo entender este extraño nombre las palabras soy introspectivo lo siento estaban escritas en mi cara Ead volvió la cabeza y lo miró si estas personas extrañas a un lado este bar en realidad está muy bien decorado pero las cosas que se venden son un poco más caras y Ead siente que no tiene nada que ver con eso algunas no eran buenas así que solo pedí un vaso del jugo más común después de beber este vaso ordinario de jugo Ead sacó a Soroya de este escalofriante bar y luego ante los ojos molestos de Soroya Ead descontó uno de los de Soroya con más de una semana de salario al ver la dolorosa apariencia de Soroya Ead supo que este castigo aún era bastante pesado para Soroya espero que este pequeño pueda volverse más maduro y estable después de la evolución después de que Ead regresó al vagón comedor dejó salir a los pequeños dragones y el pato cebolla verde parecía avergonzado realmente no sabía cómo era el bar y Ead no lo castigó después de todo no era te la culpa del pato cebollino oh little fear dragón de repente tiró alegremente de la manga de Ead Ead giró la cabeza confundido y luego vio que little fear dragón hinchaba los músculos de su brazo Ead respirando mientras miraba no pueden evolucionar la evolución de soraya no sabe cuándo esperar pero la evolución de little fear dragón no parece ser demasiado tarde y es un poco curioso la evolución del mundo pokémon se puede describir como un fenómeno muy especial y después de la evolución de pokémon habrá algunos cambios en la personalidad y tiene mucha curiosidad acerca de cómo se verá soro después de la evolución después de animar al pequeño dragón de fuego a seguir haciendo ejercicio mañana Ead apagó las luces y se fue a la cama mañana tendrá que levantarse para comprar ánguilas y estas para hacer ejercicio así que todavía tiene que madrugar y si puede te ir a la cama temprano su cuerpo todavía estará muy cansado Ead durmió bien esta noche y Soroha no sostuvo el cristal de la pesadilla lo que le dio a Ead una buena noche de sueño cuando abrió los ojos la alarma sonó justo ahora qué sueño Soroha Ead bostezó y luego planeó levantar a Soroha pero cuando extendió la mano no pudo tocar nada Ead se sentó sin comprender y luego vi que el pato de cebolla verde estaba en la habitación qué está pasando Ead miró a la habitación sin comprender la sensación de aturdimiento justo después de despertar hizo que la respuesta de Ead fuera un poco lenta después de un rato Ead estaba despierto mucho tiempo Ead se vistió y salió de la habitación dudando y luego vio que el pequeño dragón de fuego no estaba allí solo el muñeco de nieve Kirby seguía durmiendo Ead frunció el seño y llegó al baño tres cepillos de dientes Pokémon y la taza de enjuague bucal estaba claramente utilizado qué van a hacer estos tres pequeños la expresión de iz no era muy buena sorroja está haciendo algo mal otra vez si sorroja realmente lo tomó para hacer algo Ead no lo perdonaría Ead empujó la puerta y luego se congeló por un momento sorroja volteaba la espátula con la cola presa del pánico mientras que el patito cebolla verde que estaba a un lado sacudía la cabeza sin poder hacer nada el pequeño dragón de fuego usaba su cola para ayudar a sorroja a calentar la olla y en el walk frente a sorroja un masa negra si un objeto desconocido yacía en él despidiendo un olor abrazador escallón duke sorroja se comunican en el idioma de pokemon mientras que el pequeño dragón de fuego está tirado en el suelo con la cola levantada y haciendo ejercicios de abdominales ead no puede evitar reírse cuando ve esta escena pero pronto ead está terco se acercó con una cara que estás haciendo aquí que es esta cosa estás haciendo bombas dijo ead sin comprender ya había visto la cáscara del huevo rota parecía que esta cosa debería ser huevos fritos raro sorroja tiene la intención de hacer algo real entrenador entrenador yo quiero hacerte el desayuno sorroja sacudió su mano la espátula tembló violentamente y luego el huevo frito y chamuscado voló cayó sobre la cara de xiao wolon el pequeño dragón de fuego estaba sentado en una sentadilla y de repente la visión se oscureció y había un olor a quemado punto el pequeño dragón de fuego eliminó lentamente un signo de interrogación a quien se burlaba